¡Suscríbete al canal! Llegamos bastante tiempo sin poder ver ninguna jornada de estas europeas Lo único que tenemos para ir un poco para quitarnos el hambre Era en esas jornadas de APAC que te dejaron un poco medio vacío Así que bueno, con ganas de ver esta relegation Que la verdad es que llevan ya tiempo pintando que van a ser una auténtica pasada Canal más 18 que tenemos ahora mismo sobre todo en este primer partido Y bueno, a ver si empieza dentro de poco Sí, es que en estas relegations hay muchísimo en juego Recordemos que vamos a tener un Jifu contra BDS y un Penta contra Force Hablamos no solamente de decidir qué equipo va a estar en Pro League la temporada que viene Sino del futuro del Rainbow Six Porque lo ponía yo en Twitter a Donai En las últimas dos temporadas El equipo que ha ascendido de Challenger League Ha acabado llegando a las finales además como City 1 Hablamos del caso de Empire y del caso de Navi Así que estos dos equipos, BDS y Force Tienen pinza de llevar el mismo camino Porque han hecho una temporada sensacional Y de hecho Force viene de ser top 4 de ese mayor Y BDS ha superado a Force en sus enfrentamientos directos Sí, además son dos equipos que sobre todo vienen con muchísimas ganas Quizás es lo que determina de echar en falta tanto a Force Tanto a Empire ahora mismo en esa Pro League Que quizás como que han ganado ya absolutamente todo Empiezan a perder un poco la motivación No se les ve con tanta hambre jugando en los partidos No se ve tanto un joystick destacando en cada uno de esos partidos Y es algo que sí que vemos por completo Tanto en Force por parte de Rask a lo mejor Como en BDS por parte de Shaiko Incluso de Panics muchas veces O sea que son dos equipos que van a ganar Dos equipos que tienen una hambre tremenda De meterse en Pro League y de intentar ganar todo lo que puedan Y que es que se nota como lo están consiguiendo Y a la velocidad sobre todo la que lo están consiguiendo Nos ponen ya los quintentos en pantalla Comenzamos con el de BDS Shaiko la auténtica estrella de este equipo RX, Renziro, Panics y Rafale Y su entrenador Fisker Del que Wikipedia todavía no se ha hecho el Cotto Ni Geofroy que está ahí con ellos Equipazo este de BDS Hablábamos de hecho Adonai tú y yo comentando Fuera de cámara, fuera de micro Viendo la última jornada de esa Challenger League La pequeña dependencia Que se ha ido generando A través del juego de BDS Sobre la figura de Shaiko Si Shaiko está mal El equipo acaba jugando mal Si, es algo que le ha ocurrido muchas veces Y que es cierto que Panics a veces Si que intenta subir un poco Intentar coger las riendas Que Shaiko sube de vez en cuando Pero en si se acaba notando Muchísima esa dependencia Depende mucho de que Shaiko Sea capaz de conseguir tiempo De conseguir bastante ventaja numérica Para el equipo Y les estaba costando hasta ahora Ahí tenemos el quinteto de Gifu Bunsi, Johnny TR Jonas, Sate, Movetao Y no tienen entrenador Parecía que Wilkie se podría elegir Como el salvador Como el Javier Clemente del equipo Al final no llegó A apuntarse a la fiesta Un equipo de Gifu Que desde luego Yo creo que más dudas No ha podido suscitar a Adonai Un equipo de Gifu Que no ha ganado ni un partido En esta temporada de Pro League Se ha hecho un roscos Únicamente dos puntos generados De dos empates El resto lo cuentan por derrotas Una temporada Cuanto menos decepcionante La del equipo finlandés Si, la verdad es que Un equipo que está ya Bastante desaparecido Yo creo que es lo último Que le vamos a estar viendo Jugar en un tiempo Si quedaría pena Que alguno de sus jugadores Acabasen perdiendo Y no terminasen de jugar Algo más Por ejemplo Johnny TR Si que está dando buenos resultados A pesar de estar jugando En un equipo Que puede que esté un poco Descompuesto Y en el que puede que No haya demasiadas estrategias Y bueno A lo mejor Alguno de sus jugadores Si que acaba moviéndose Entre otros equipos De Pro League O de Challenger League Pero yo creo que Lo que es Gifu en general Sobre todo Después del partido Que tengan hoy Partido que no creo que Traigan tampoco Demasiado preparado Va a desaparecer Un poco de la escena Tiene pinta Tiene pinta De que Gifu No ha podido preparar Mucho este partido De hecho yo haciendo Un poco la preparación De los mapas He dicho A ver cuál es el mapa bueno De Gifu Pero es que en los últimos Tres meses No han ganado Ni un solo mapa En cualquier cosa Que hayan jugado Al final Te deja con Únicamente tienen dos mapas Que no juegan Que son Frontera y Banco El resto es que Partido que han jugado Partido que lo cuentan Como derrota O como mucho como empate Por parte de BDS No solamente éxito En Challenger League Sino que además Se fueron a jugar El minor de Montreal Y acabaron llegando A esa final Contra TSM Que se llevó El equipo de Norteamérica Pero una participación Más que meritoria de BDS Incluso eliminando En el partido decisivo De su grupo A G2 Si no La verdad es que BDS Está consiguiendo Unos resultados increíbles Además es un equipo Que cada vez va a más Cuanto más partido jugando Va consiguiendo mejorar Poco a poco Y va consiguiendo Bastante más resultados Esa vez que ganaban a G2 Perdían el primero De esos partidos Contra el propio G2 Y después eran capaces De volverles a ganar Y es un poco lo mismo Que hemos estado viendo Durante esta propia Challenger League Forza se clasificaba primero Le había ganado El equipo de BDS Y ahora es BDS No, de hecho creo que El primero le terminó De ganar a Existence Y ahora es BDS El que también está siendo capaz De ganar a Forza Y está siendo capaz De ganar con su equipo Un jugador ahí Que tenemos ya Bans en pantalla Recordemos que BDS No ha jugado nunca Ni Café ni Villa Ahí cae el van de Villa Por parte de la organización Suiza Equipo francés Consulado es el segundo van Por parte de BDS Porque había ganado antes Frontera Gifu Otro van de Gifu Es sobre Litoral No, perdón El pick de Gifu Es de Litoral El pick de Consulado Es de BDS Segundo van Por parte de este BDS Escafe Gifu baneaba Banco Y nos iremos a Club Como mapa decisivo Yo pensaba Que se iba a querer quitar Este equipo de Gifu Frontera y Banco Y efectivamente Es lo que han hecho Dos mapas que han baneado En cinco ocasiones Durante toda la temporada Bueno, mapas muy fuertes Sobre todo para el equipo de BDS Y especialmente Estos dos primeros Me sorprende que el propio Gifu Escoja Litoral Por delante del mapa de Club Yo creo que es algo Que a lo mejor le termina Un poco de beneficiar Hemos visto mucho juego De BDS en el mapa de Club Pero quizás tienen Un índice de win rate Algo más bajo Por ejemplo Que en el mapa de Litoral Lo que sí que vemos Es que se van a ir a Consulado Una vez más Este equipo de BDS De primer mapa Mapa fuertísimo Mapa fuertísimo Está de Consulado Para BDS Y hasta la etapa de Big Genius Lo jugaban muchísimo Y con un porcentaje De victoria altísimo Y bueno Yo creo que el primer mapa Va a ser Bastante excesivo Los dos equipos Han baneado Lo que venían baneando Durante toda la temporada El equipo de Gifu Lo ha hecho sobre Frontera y Banco Ya digo que Cinco bans para cada uno Durante la temporada De Pro League Por parte de BDS Habían baneado Once veces café Trece veces villa Durante estos últimos Tres meses Al final han acabado Baneando lo que no juegan Y que nos deja Esto Donai Con que son tres mapas Favorables Para el equipo De BDS Incluso el pick Del propio Gifu Que era ese mapa De frontera Perdón De litoral Es un mapa En el que No tiene malos dígitos Este equipo de BDS Con lo cual La serie pasa Porque Gifu Consiga ganar En ese pick suyo En ese mapa de litoral Tenga alguna sorpresa preparada Y en club realmente No sé lo que van a hacer Con este BDS Cinco partidos Ha jugado El equipo de BDS En Challenger League Ha ganado tres En el mapa de club Si la verdad Bueno eso es lo que Te estaba comentando Que era un mapa Que quizás El equipo de BDS Tenía algo menos De porcentaje de victoria Yo si hubiese sido Gifu Quizás les habría intentado Pelear un poco más Club de BDS Es un mapa En el que Por muy fuerte Que sea el rival Puedes ser capaz Con algo de estrategia De terminar De igualar un poco las cosas De buscar duelos Algo más complicados Para ambos bandos Y yo creo que es un mapa Que habría sido una buena elección Para Gifu En esa primera de las ocasiones Pero bueno No ha sido la opción La gente lo tiene clarísimo Y me sumo a ese 66% Me parece poco A mí también Me parece poco Para lo que hemos visto Durante la temporada De ambos equipos Es el 66% Yo si me dices Pon dos cifras Para una encuesta Te diría 90-10% Yo creo que la gente Aquí también tiene un poco Y para que no le piden Tres cifras Y que al final Adonai Son equipos Que la gente Quizás conoce más Conoce más Al equipo de Gifu Que al de BDS Al final En esa encuesta En Twitter Vota cualquiera No vota toda la gente Que se ha chupado A la Challenger League Y no saben Cómo juega este equipo De BDS Que ya sabemos Que lo hace Las mismas maravillas Ahí tenemos ya En pantalla Recordemos Mejor de 3 Tenemos ya los 3 mapas De la serie Como hemos visto Comenzamos en este mapa De Consulado Que era el pick De BDS Cuando Gifu Empieza comenzando Badneando Lyon Si Los porcentajes A lo mejor También puede ser Algo de hate En dirección Hacia este equipo De BDS Que tiene Tanto fans Muy fuertes Como también Bastantes enemigos Este equipo Y puede que sea Una votación Un poco emocional También podríamos decir Pero bueno Mapa que comienza Extraño Cuanto menos En el que se termina De quitar Este Gifu A ese Lyon Y un termita Que caía por parte Del equipo de BDS Así como una Valkyrie La verdad es que una Valkyrie Es un buen van Hacia Gifu Han estado jugando Bastante orientados A ellos en los últimos partidos Si sobre todo Sate Que es un pico En el que se siente Muy cómodo Creo que Cuando juega Con Valkyrie El equipo de Gifu Le da una dimensión Algo más agresiva Cuando juegan Sin esa información extra El equipo se siente Algo perdido Creo que ese van De Valkyrie Va a hacer mucho Mucho daño A Gifu El van de Thermite Es más para intentar Defender Tirado hacia la zona Inferior Incluso también Para modular En la defensa De la planta superior A Donai Al final cuando defiendes Esa zona de consul Dependes mucho de Hacia donde tiras tu defensa Hacia donde fortaleces tu defensa Amarillas Oficinas Cuando tiras hacia Amarillas La zona de Reuniones Queda muy desvalijada Porque te pueden abrir Con ese Thermite Plantar detrás Incluso si has puesto El refuerzo de oficinas Hacia toda la escalera De Meeting Se ve muy potenciado Con ese van de Thermite Yo creo que le puede costar Bastante A BDS En los ataques Porque ese van de Thermite Le hace pupa A los dos ataques principales A los dos defensas principales De este mapa También te digo que es un mapa Que un Baneo Que está muy acostumbrado A hacer este equipo de BDS Thermite Es uno de los picks Que más se suele quitar En la mayoría de los mapas Y especialmente en este En este mapa de consulado Lo hemos visto un millón de veces Y es que el peso principal Recae Sobre todo sobre Shaiko Que es quien va a estar jugando A Shibana Y la verdad es que hay pocos Jugadores que inspiran Tanta confianza O que den tanta seguridad Como el propio Shaiko Jugando con este Ivana Para tirar tranquilamente A esos Kairos Y luego irse a hacer Cualquier labor de flanqueo Del ruqueo Que él quiera realizar Mientras que el resto del equipo Continúa con la utilidad Así que Yo la verdad es que Siendo BDS ahora mismo Me sentiría cómodo Sin ese termita Incluso cuando están realizando Los ataques Y sobre todo este piso superior Que tampoco termina De hacer demasiada falta Del todo ese termita Y que con una Ivana Es más que suficiente Lo que sí que me extrañaba Era que no terminase De traer ningún Thatcher Este equipo de BDS A pesar de que Jifo Podría haber ido De primera esa graja Bueno al final Los equipos Adonai Acaban confiando Para hacer las aperturas En que tomes Esa zona de piano Y que puedas llegar a abrir Creo que es una opción Completamente ilícita Pero también es cierto Que no llevar Thatcher Para la zona de amarillas Va a debilitar mucho El ataque Si quieren hacerlo Como está haciendo Psycho De hecho Sí, a ver Normalmente BDS También te digo Que estaban acostumbrados Por lo que he visto De ellos a realizar Los ataques por oficinas Es extraño Cuanto menos que estén viniendo Por toda esta zona De amarillas Me pareció El Thatcher Sobre todo Por el caso De haber ido a garaje Que esas trampillas No se pueden llegar a abrir No sé si tiene intención BDS Cuando ataque el piso inferior De realizar alguna apertura Con la Ivana Y de momento Es un ataque muy agresivo Hacia la zona de amarillas No creo que veamos a Psycho Sacar los Kairos En ningún momento No tiene pinta De que lo vaya a hacer Tiene pinta De que Psycho Va a estar jugando Con esa type Con la que se siente tan cómodo Un Psycho Que siempre que juega Este mapa O siempre que lo hemos visto En este mapa Acaba piqueando Esa Ivana Más como rol de entry Lo cual Le da una versatilidad Al equipo de BDS Porque al final Tienes a uno de tus entries Jugando muy cómodo Con Ivana Te hace ese rol De half richer Y te permite a tener A RX jugando con Yacal A Rafale jugando con Nomad A Renciro jugando con Zofia Es muy importante La versatilidad Que te da este Psycho Ahí se lleva la primera kill Del partido Moped Aunque es el que cae Ha caído con lesión Baja importante Para las filas de BDS Adonai Comienza el ataque Muy bien Para el equipo francés Esta además es una baja Que hace mucho daño En concreto En este piso superior Sabes que pushear Por los pasillos de amarillas Va a ser mucho más sencillo Y Rafale También se va a quitar A Sheikov encima Cuidado con Jonas Que me parecía Que estaba a punto Saltar por una ventana Jonas estaba agresivo De hecho se va a llevar La kill de Rafale Nos pone el observer Esta cámara de Renciro Dejaba tocadísimo A Sebandi Lo va a rematar Johnny Zerre que cae Era Jägger finalmente Boonsi se queda tocadísimo 4 para 2 Boonsi que como vemos Está a 20% de vida Adonai 1-14 BDS ya tiene mucho control De mapa Prácticamente no quedan Integrantes de Jifu Para defender Buenísima kill La que conseguía Jonas Esperando a Sheikov Muy paciente La ronda que se va a resumir Básicamente en las manos De Jonas Y de lo que sea capaz de hacer Pero podría empezar Ya plantar a este equipo de BDS Y tiene la posición Detrás de la bomba Para hacerlo Es que están en consul Y Boonsi ya ha gastado Dos humos Como mucho le quedará Un último 4 de Jonas Perfecto Para acabar con Panix Que era el que tenía el sed Axel No va a poder plantar Es un 2 para 2 Como le ha dado la vuelta A esta ronda Jifu que parece que se quiere Agarrar a Pro League Adonai Sí, un Jonas además Que no terminaba de jugar Del todo bien Los últimos partidos de Pro League Pero que está empezando Muy fuerte En este partido de Consulado Dos kills buenísimas A las que ha conseguido Y va a conseguir Una tercera sobre Rensiro Una cuadra de hecho La que lleva Jonas Cuadra de Jonas Puede ser un Ace Solamente le queda Rx por delante Se ha cambiado ya El nombre dentro del juego Ya no es RxWD Ahora solo es Rx No tiene Sedax No tiene tampoco Huellas de Jonas Para trackear 20 segundos Jonas que parece Que se ha metido en amarillas ¿No Adonai? Sí me parece que O en armario Sí en amarillas En amarillas Está entre armario y amarillas De hecho La verdad es que la posición Que tiene es completamente ganador Uy además a esa cámara Le acaba de dar la info Por donde viene este Rx No tiene nada de info Al contrario Rx Va a intentar trackear Tiene que hacerlo ahora Jonas Sabe en donde está Justo se mete en el armario Le ve los pies Algo más tocado que queda Saca la escopeta Se queda sin tiempo Ronda para Jifu Lo ha jugado bastante Bastante regular Aquí Rx Me atrevería a decir Que hasta mal Pero vaya rondón de Jonas Que se hace un 4k Y resolver con ese Ace Por tiempo La verdad que la ronda De Jonas es inmejorable Bueno sí Estaba viendo la posición De Jonas desde el primer momento Y también me parece Un fallo de droneo Completo por parte del equipo De BDS No es la primera vez Que vemos a Jifu Jugar en este mapa De consulado Y siempre lo juegan igual Siempre se intentan acercar Esas ventanas de la zona de Z Siempre intentan saltar Por esas ventanas Para el que está haciendo Rappel en baño Para el que esté haciendo Rappel en esa zona de doble Saltando por esa zona De piano constantemente Y es algo que les hemos visto En cantidad de ocasiones A este equipo de Jifu Y sobre lo que el equipo De BDS No ha terminado de jugar En ningún momento No han intentado parar Ese juego agresivo No hemos visto Nomad Realmente efectivas Por parte de Rafale No hemos visto ningún espoteo Por parte de Jackal En ningún momento Y es algo que me ha faltado Por parte de BDS El dejarle a este equipo de Jifu Que juegue agresivo De forma tan tranquila Sin penalizar Ni una sola de esas jugadas agresivas Que esté haciendo en todo momento Este Jonas Y bueno Es lo que le ha costado Y mira si confían en Jonas Que le van a permitir De hecho jugar a él El Jägger Esto es algo bastante raro Por parte de Jifu Porque Johnny Ter Que era el que estaba jugando Normalmente con el agente alemán Va a estar jugando con Ecuador Me sorprende mucho Ver a Johnny Ter En este rol Mucho más atrás Parece que la defensa de Jifu Va a ser cercana A un stack de 5 abajo O 4 y 1 Teniendo un romer únicamente Bueno en general Todo lo que está haciendo Jifu Hasta ahora Hasta en los puntos En los que hay mucho stack De 5 en el punto Suelen dejar solamente a 2 O incluso a 3 integrantes Dentro del punto Mientras que el resto Se van a dar una vuelta Tranquilamente por ahí Yo me estoy imaginando Tanto a Jonas Como a Moveta O incluso Shate También fuera del punto Ahora intentando romear Y como tú decías Es raro el cambio que han hecho Con Johnny Ter Como Echo Y dándole más importancia a Jonas Imagino que después De esa pedazo de primera ronda Que se ha conseguido hacer Jonas Se sentirá un poco más tranquilo Y querrá Pues querrá jugar algo más abierto Y intentando buscar más duelos directos También hay que decir Hemos dicho justo Que no nos sorprende Un Jifu Intentando aguantar Un Jifu correoso Difícil de ganar Durante la Pro League De hecho Ha habido muchos partidos Que han perdido por la mínima Han estado cerca de ganar Unos cuantos duelos Pero en BDS Tampoco es Una novedad Que la ronda vaya bien Que tengas mucha ventaja numérica Era un 4 para 2 Caiga Saiko Y a partir de ahí A la gente dentro de BDS Le den miedo piquear Es decir Hay una falta total De confianza de BDS Una vez cae Saiko A la hora de buscar los tradeos Y hasta el propio Jifu Hasta el propio Jonas Ha sido capaz de ganar Esos trades Sin desmerecer El 4K de Jonas Que ya habrá gente en el chat Que si haters Que si no sé qué Que ha hecho una muy buena ronda Y que parece que se quiere quedar En Pro League Si no La ronda ha sido muy buena También ve de esa parte De quizás un poco más De dificultades Una vez que muere Saiko Hemos visto muchos fallos De droneos Hemos visto muchos fallos De coordinación No sabían que tenían A Jonas en amarilla No sabían que lo tenían En la planta inferior Saiko en traducción Rappel En una posición completamente suicida Realizaba la plantada Aun sabiendo que continuaba Ese jugador en amarilla Es con un C4 Y con aperturas realizadas A la zona en la que se te ve La plantada Por lo que falló De BDS de coordinación Falló de BDS Un poco de intentar Conseguir algo de información Durante la ronda Y le ha pasado factura Además de como tú decías De la quizás falta de confianza Que tienen un poco Estos jugadores Cuando han perdido su líder Estoy viendo a Donay Más cosas de la defensa de Jifu Y no he dejado de sorprenderme Mobeitao Un Ancla Además tremendamente pasivo Está metido dentro del baño Intentando que nadie Lo pueda sacar nada Se tropea por la trampilla Ya está 10 segundos Mobeitao Aunque dos minutos Ha tardado en coger La planta superior El equipo de BDS Le queda uno para ejecutar No tienen tampoco Half Breacher Que tenga mucha contundencia Está abriendo de hecho RX Con la Ita Este ataque No pinta nada bien para BDS Pero sabemos que cuando ejecutan Suelen sacar bastante De esos últimos momentos de ronda Tampoco no es una posición Tarrará para Mobeitao Suele jugar un poco de flex En este tipo de posiciones Con rotaciones rápidas Tiene una escopeta Intenta ganar un poco de tiempo No pierde tampoco No se la juega En esa posición demasiado Y intenta saltar mucho tiempo El que ha conseguido hasta ahora Y mira como tienen a Saiko Atado justo abriendo Deja tocado Y de hecho Deja Bueno no lo había dejado Injun Lo deja ahora Ahora sí que está en el suelo Dañando eso mucho a Saiko Buscando esa kill de gratis Panix que lo remata con el fuego 4 para 4 30 segundos Ha caído Rafale con Nomad Ha caído Sate con ese bandido Adonai La verdad que la ventaja Es lo mismo para este equipo de Yifu Simplemente por el tiempo Pero mira donde se encuentra Saiko No tiene sedes Oye 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 Viene el bicho Viene el bicho 4, 4, 4, 4 Otras más para Saiko Ya son 2 Deja otro en el suelo Era RX 4 para 1 Solamente queda Johnny TR 10 segundos Va a cortar la plantada No pueden hacerlo Entra el ensino y la limpia Johnny Torro al suelo 1 a 1 para BDS Empieza a calentar el equipo francés Empieza a calentar Saiko Vaya rondón que se acaba de hacer Ha estado muy cerca esa ronda Por parte del equipo de Yifu El tiempo que habían conseguido Con la limpieza tan lenta de mapa Que ha llevado a cabo el equipo de BDS Casi le termina de dar la victoria A este equipo de Yifu Si hubiese tenido los dos drones Este Johnny TR Hubiese estado quizás en servidores O en alguna zona mucho más alejada Y escondida del punto Yo creo que podría haber terminado De parar esa plantada Y se podría haber Podido llevar en todo momento Esta segunda ronda La verdad es que No te voy a decir que ha estado Bien jugada por parte de Yifu Lo que sí que me ha sorprendido es La mala gestión de tiempo Al comienzo de ronda Y quizás los problemas de información Que ha tenido todo el equipo de BDS Para no empezar el ataque Con un minuto más Del que tenían Porque yo creo que Podrían haberlo empezado Tranquilamente con un minuto más Y no habrían tenido Esos pequeños sustos Y que han tardado muchísimo En limpiar la planta superior Quizás también Adonai Era una toma de contacto Con la defensa del piso inferior Puede ser No sabes que te están haciendo Ves mutes por la zona No sabes si el jugador Que está en esa zona de baño Será el último Al final En dronear toda una planta de arriba Si quieres buscar cada recoveco De la defensa de Yifu Tardas bastante Yo creo que es Típica ronda Primera de contacto De vamos a ver Que pretenden Si van a jugar agresivo Si no En el momento en el que ves A Johnny TR jugando con Echo Tienes tu cabeza Decir automáticamente Esta gente está jugando pasivo Como mucho un jugador Ahí como vemos en el baño Ganando algo de tiempo De hecho ahora Movetao va a reforzar la trampilla Con lo cual Va a ser una defensa Aún más pasiva Adonai Vale pero si Aún así El equipo de BDS Es capaz de dejarse Un drone Que esté en el pasillo De ese piso superior Desde el que veas Tanto espirales Como las escaleras amarillas Y otro drone Que te está enseñando Las escaleras traseras Tienes únicamente Dos drones Que has conseguido invertir De tus jugadores Y con dos drones Puedes saber por completo Si en algún momento Algún defensor Sube la planta de arriba Que has hecho Te has evitado por completo Un minuto entero de droneo Esto que está haciendo RX Ahora no sería necesario Si hubiesen cortado Las escaleras con drones En la fase de preparación Que te arriesgas a perderlo Pero cuando pilotas Un solo drone de esos Ya sabes que entonces Si que tienes que invertir tiempo Para intentar limpiar Toda esa zona Y vas a conseguir Un aventajo de una kill Cuando lo hayas llevado a cabo Así que son Ese tipo de detallitos Que te pueden sacar 30-40 segundos Poco a poco Según la zona Y que te evita esos problemas Claro es que al final Es un intercambio No pierdes Esa información extra Que te puede dar ese drone Pero ganas justamente Ese tiempo Que vas a tardar En limpiar al jugador Aquí está aprovechando Los traqueos de RX Al final están jugando Con un jugador En plantas superiores Muy arriesgado Creo que es Jonas De hecho vimos que recibia daño Y se acaba de mover No había nadie Cortándole en amarillas Ah si Si que le están cortando Complicada la situación Para Jonas Que tiene las dos escaleras Perfectamente controladas Y está encerradísimo En la zona de Z Lo que saque Jonas Es oro para Jifu De hecho creo que intentará Volver por algún momento En esa zona de espiral No se si lo ha terminado O no Movetao que si Que ha caído Me parece esta vez En el armario Ahora creo que Lo han terminado de pillar En alguna rotación agresiva A lo mejor por la zona de piano Y Shaiko que se ha llevado Jonas está en el punto Shaiko Tiene pinta no Porque Jonas No Jonas estaba en Z Pero también ha caído Por ahí Yoniterre Movetao Ha acabado cayendo todo el mundo Esto es un 5 para 2 Antes ya lo hizo Shaiko No creo que le haya costado Mucho más a Brid Se encuentran ya De frente con este Bounsou Cuando queda 1'30 La defensa completamente Desguarnecida Una pelota Que le ha conseguido Colar a Kisate A Rensiro Pero es que fíjate La falta total de efectivos Que tiene ahora mismo Jifu No pueden cubrir Un punto tan amplio Como es este inferior C4 de esa hace Última esperanza La ronda tiene pinta De que va a ser de nuevo Para el equipo francés Una ronda muy complicada Una ronda que ataca Mucho más rápido BDS Y una ronda en la que Me ha faltado que Jifu Intentase jugar Al equipo de BDS Le ha faltado Este tipo de rotaciones Como la que realiza Bounsou Yo creo que la podría Haber intentado En algún momento anterior Incluso por las esqueletas traseras Intentar ganar algún tradeo Y eso sí que habría puesto En problemas una vez más de tiempo Al equipo de BDS Ya es demasiado tarde Para intentar retomar Cualquiera de esos puntos superiores Sobre todo cuando están abiertos En el garaje Acaba de abrir Saiko Le va a colocar una pelota En la cara a Sate Busca balde amarillas Pone un humo De hecho Bounsou Para apoyar a su compañero Tiene que moverse rápido Estaba el techo abierto Por este Rx 30 segundos que quedan De hecho El francés consigue la kill Sobre Sate Solo queda Bounsou 1 para 4 Va a plantar Panix Eso parece Está muy tocado Un toque de humo es suficiente Le pega la bala A Renziro Aquí Bounsou Encerradísimo En la zona de cafetería Cortándole en amarillas Panix plantando No sé si es lo mejor Que Panix plante Pero era el que mejor Colocado estaba Otra kill más Era para Rafale Ronda que se lleva BDS 2 a 1 Y empezamos a ver Ya a Donai Al Jifu de Pro League Al Jifu que ha estado Toda la temporada Sufriendo y mucho En intercambios directos En gunfights Sí, lo empezamos a ver ahora Con decisiones Que quizás no son Las más correctas Que puedes tomar En cada uno de los momentos Para intentar hacer Las rotaciones Quizás cuando tienen Un jackal No te merece la pena Estar dejando Todo ese piso superior De huellas Para que te echaran Los primeros 5 segundos Con un drone Y volverte al punto Y que te puedan estar Trackeando todo Lo que queda de partida Por lo que yo creo Que decisiones un poco Arriesgadas Las que ha estado tomando Este equipo de Jifu En todo momento Y ahora sí que empezamos A ver algo más normal Ese movetado Que continúa De posición de flex Pero Johnny TR Ya ha cogido Finalmente al Jagger Jonas ha vuelto a coger Ese setup Que se parece bastante Más a la que enseñaban En ese piso superior Y que imagino Que intentarán ganar Una vez más El problema ahora Por parte de BDS Es si serán capaces De evitar ese juego Tan agresivo De penalizarlo Por parte de Jifu Como ocurría En la primera ronda Es que El caso es que Va a hacer Exactamente La misma ronda Que hizo Jifu Pero hay que recordar Que esa ronda Donay la levanta Jonas el solo Porque habían quedado En 2 para 4 Y consigue limpiar A todos los jugadores Que se pasan también De confianza Me da la sensación Se va encontrando al Vouch Sin tener control De amarillas Jugadores que le piqueaban Constantemente A este Jonas Creo que no va A volver a ser el caso Creo que BDS No va a volver A caer en la misma trampa O en ese Jonas Ahí cubriendo La zona de amarillas Y debería ser Un ataque Mucho más limpio Para empezar Ya tenemos un cambio Que es que RX No va a estar jugando Con Jackal Sino que va a estar Jugando con IQ Creo que se esperaban Aquí quizás Algún pick Más agresivo Por parte de este equipo De Jifu Es para la planta superior Es para la planta superior Principalmente Me parece ese cambio De IQ Que se terminan De quitar al Jackal Que ya no te hace Tanta falta Cuando estás atacando Este piso superior Por lo que intentas Coger algo que tenga Más utilidad Tiene esa claim Porque de hecho Nos está enseñando RX Que justo te quería comentar Por aquí salía anteriormente Jonas Una de las primeras Skills agresivas Y que bueno Te permite jugar Un poco más tranquilo Te permite a lo mejor Buscar esos mutes Desde el piso inferior Que tenían antes Que les podrían haber Molestado un poco más O incluso esos bandies Se los ponen en la zona De armario Y yo creo que es un poco La intención Ya que el Jackal Pues sobra un poco Para atacar a este piso Bueno También depende Si esperabas algo Mucho más agresivo Podría haber sido Bueno Jonas Que ya está De nuevo a un piano Amenazando con el vault El mismo Debería haber escuchado De la Claymore Entiendo No creo que no Porque han roto la ventana Después de haber puesto De Claymore Entonces puede estar Rip Saiko que se lleva La kill de Movetao Ha caído Lesión de nuevo La ronda de momento Está con el mismo guión Adonai Limpiando a Saiko Al jugador de baño Con un trade directo Movetao le está perdiendo Cada chance Que busca A este Saiko Si antes fue a Saiko Y también fue a Rensir Una de las que le perdió Me parece que llevamos Tres rondas Y han sido tres Open death Para este Movetao Si te recuerdas Antes en la primera ronda Todas también moría Con lesión Pero es que en la segunda ronda Moría también Con ese mute En esa zona de piano No había Claymore Ese que la A Iba a acabar muriendo No le ha dado De hecho ni una sola bala RX Que era el que Atesoraba la kill Bounsi Que acaba con Saiko ¿Dónde estaba Saiko? Bounsi matando a Saiko ¿Pero dónde estaba Saiko? Estaba dentro del punto otra vez Y se ha metido desde baño Bueno Lo dicho Bounsi matando a Saiko Probablemente La cara y la cruz El jugador más talentoso De la Challenger League Contra el jugador Más pobre A términos individuales De toda la Pro League O sea que La verdad que un contraste Que a mí me choca Sí, bueno Por supuesto Yo creo que es palmada de Saiko Lo que acabamos de ver Una vez más Se pone a pushear él Completamente solo el punto Intentando limpiar Como hacemos todos con la A Ruseando en Ranked Si no ha terminado de funcionar Bueno, bueno, bueno Ya estamos como estábamos 4 para 2 Que empieza a resolver Johnny TR Ahora es un 3 para 2 Después de esa kill Otra más que atesora Rensiro 3 para 1 Se queda Bounsi En situación de clutch Le están pingueando Donde estaba intentando Plantar este Panics Que finalmente lo conseguía Ya le están cubriendo Desde el rappel Hay un jugador detrás de la mesa Adonai Bounsi lo tiene 99% imposible Como en los vídeos De Happy Wheels De Willyrex De hecho no está terminando De acertar si quiere Esas balas Le están yendo demasiado Hacia arriba Un Bounsi que Estamos viéndole Bastante más normal Que todo lo que hemos visto En Pro League Y que finalmente Pierde el tradeo Por supuesto Contra este Panics Contra Ronda Que asegura BDS De forma bastante más sencilla No han tenido los problemas Que tenían antes A pesar de que Shaiko moría Una vez más el primero Me parecía Por parte del equipo de BDS Y dentro del punto Pero bueno Un ataque que hace Shaiko Entrando en el punto Que desestructuró por completo Todos los defensores Que les hace moverse Porque se te acaba de meter Shaiko en conector Desde baño Y que mientras tanto A modo de distracción Que esté ese Shaiko Todo el resto del equipo Está empezando a tirar humos Tranquilamente Te estoy plantando Atrás de la silla Sin que te des cuenta Porque Shaiko te hace ruido En conector Y bueno Le funciona a este equipo de BDS Una vez más Y poner el 3 a 1 En ataque En consulado Con Termita baneado Yo creo que el mapa Bastante rip Para el equipo de Gifu Si este mapa Creo que lo tiene Bastante perdidos Han sacado 3 ataques Con Zermite fuera Luego vas a tener que atacar A ver como van a ser capaces De gestionar ese tiempo A la hora de abrir La zona del garaje Va a estar cuanto menos complicado Hacer esos ataques Creo que Aquí BDS Se espera una defensa En la zona del lobby No va a ser así Van a defender lobby O sea que Acierto total Por parte del equipo De Saiko Porque Reiki Ha vuelto a cambiar A Saikyuu Aunque imagino Que la idea Será defender arriba A Jonas Que le dan un dock Sate que va a estar jugando Esta ronda mozi Una set up De mucha información Por parte de Gifu Y una defensa Que debería ser agresiva Porque esta defensa No se puede defender De forma pasiva También te digo Que me parece Que Saikyuu Si que era un pico Orientado al piso inferior Y no a esta zona De lobby En la que están yendo Ahora mismo En la ronda anterior Tenían problemas Para terminar de encontrar Con la escopeta de Sejakal Las electrogarras Que ponían con Kaid Hacía una adaptación Gifu En la segunda ronda Que defendían en garaje Y cambiaban a Leco Por un Kaid Para intentar Para esa zona de garaje Y no las podía encontrar Ese Sejakal Tardaba muchísimo Hasta que podían abrir Y yo creo que era una adaptación Para no tener que romper el suelo Sino simplemente con la Eikyo Terminar de romper Esas electrogarras Pero bueno Vienen a lobby Yo creo que la defensa Es más o menos Que el ataque No va a tener tampoco Debe ha sido problema Lo único que tienen que hacer Es ganarle Esos tradeos largos Y agresivos Tanto a Jonas Como seguramente a Shate Y además Otro punto a tener en cuenta Otro punto a favor de BDS ¡Oh! Cae Seiko De nuevo El primero en caer en BDS Esta vez la OpenDS C4 de Shate Buenísimo Para limpiar al jugador francés Lo ha leído muy bien Ahí Shate En un C4 bastante preparado Lo que consigue Sobre una entrada de Seiko Que repetía una vez más Siempre que el punto es arriba Hasta ahora Seiko ha hecho rappel En la zona de baño Siempre que el punto ha sido En otra zona que no era arriba Ha entrado por oficinas Por lo que un C4 Más que premeditado Este que conseguía tirar Shate Me parece que era Y una kill Importantísima La que consigue llevar a cabo Es algo que se le penaliza Mucho al equipo de BDS Se repiten mucho Los unos a los otros Y eso se puede penalizar Con un equipo que sea capaz De hacerse Desde luego El equipo de BDS Ahora mismo está a prueba Está en tensión máxima El peor escenario Para un equipo como BDS Un equipo que juega Para un jugador Con tanto talento Como es Saiko Es que caiga tu gran estrella Ahora van a tener que gestionarse Sin Saiko Y una cosa Que ha pasado Durante toda la Challenger League Es que cuando cae Saiko El ataque de BDS Se ralentiza Como si fuese Letality de 2018 Es decir Un juego lento Mucho droneo Vamos a esperar Hasta el último momento Mucho jugador Simplemente cortando Una ventana Una escalera Una puerta Esperando a que se equivoque El equipo rival Y si juntamos Ese juego pasivo de BDS Con que Jifu Se mueve muy poco Y está más perdido Que el famoso tío Que le pidió la foto a Carla De uno de sus senos La ronda está muy complicada Para BDS También además Este equipo de Jifu Que tiene un eco Por lo que podría terminar De hacer daño Si la ronda Se continúa alargando Tal y como tú decías No es capaz El equipo de BDS De entrar Si Saiko no ha entrado Y ha terminado De limpiar la ronda Solamente hace falta Que hay un jugador Aquí arriba No tiene que asomar No tiene que asomar Lo único que tiene que hacer Es quedarse ahí Esto es lo que no puede nada Ahí va Justo digo que Jifu juega pasivo Bones y Saten piqueando Perfecto Cuatro jugadores colgados El call es Completamente quietos Todo el mundo Romeo agresivo Pero no tienes que salir Te quedas arriba Pero solamente metes presión No tienes que asomar No tienes que hacer nada No te van a entrar ellos Por lo que tú no tienes por qué salir Espérate, espérate, espérate Que Movedad Empieza a rascar No te creo que vaya Con la Olo En esta MP5 Para que te pique a Suneco, bro Va a salir agresivo Por otro jugador Le estaba esperando Creo que le estaba poniendo Una Climor De hecho Por la zona renter Se van a pegar a Panix Movedad Repartiendo En esta zona de principal Rafale Injur Adonai Vaya ronda más loca Movedad Ha sido el artífice De que esto esté ahora mismo Empatado En igualdad numérica No, sí La verdad es que Fallo completo por parte de BDS Fallo completo por parte de Jifu Simplemente que la palmada Por parte de BDS Ha terminado de ser Algo mayor que de Jifu Y continúa haciéndolo Otra vez Del mismo ángulo Que llevan ya Tres kills desde esa ventana No puede ser BDS Como no Tiene cuidado Sobre esa posición Una vez más Y ahora Rafale Que le acaban de stunear dos veces Johnny Terrell Que le está esperando Entre adiós No, no puedo creer Que se lo vaya a llevar Estando como Ortega A las dos de la mañana Rafale Que finalmente pierde la ronda Por tiempo Jifu que pone El empate a dos ¿Qué partido más raro Cuando muere Saiko? O sea La verdad es que Cuando muere Saiko El partido Se vuelve denso Denso Adonai No, sí La verdad es que El partido Se complica bastante Para los dos equipos Yo creo que ha sido Una sucesión de errores Por parte de ambos equipos Constante Y simplemente El que ha conseguido Hacer el error De más peso Es el que se ha conseguido Perdera Cuatro tíos picando lobby Cuatro tíos picando La puerta de lobby Con todas las ventanas abiertas Pero que no ha entrado Ni un solo jugador De BDS Al edificio El último que ha entrado Ha sido este Rafale Con los últimos segundos Porque no le quedaba otra Si dejamos eso aparte No ha entrado Ni un solo jugador De BDS Al mapa A excepción de Saiko Que entraba el primero Y se llevaba su C4 Los primeros 20 segundos A partir de ahí Ni un solo atacante más Ha puesto un pie Dentro del mapa Lo cual yo creo que es algo Muy a tener en cuenta Se han quedado todos Cerrando completas Posiciones Como tú ya adelantabas Y eso es algo que Jifu Tenía que haber leído Si Jifu sabe Que ha caído a Saiko Si Jifu sabe Que no son capaces de entrar Y que te van a cerrar posiciones Durante 3 minutos No tienes por qué asomar No tienes por qué saltar Simplemente tienes que quedar quieto Mirar cámaras Y decir Bueno pues aquí estamos esperando Hasta que se decida Entrar en algún momento Es uno de los problemas De este equipo de BDS Lo hemos dicho Cuando muere Saiko Les cuesta mucho Tomar la iniciativa de la ronda Les cuesta mucho Dar el paso de entrar Y esta ronda La verdad que ha sido Prácticamente una caricatura De lo que es BDS a día de hoy Es un equipazo Si Es un equipo Que juega muy bien Pero que Tiene mucha dependencia de Saiko Saiko de hecho Me da la sensación En muchas ocasiones Que cuando juega ¡Uy va! Se va a comer el spawn pick De Movetau Ren Siro Cae Sofía Sigue Saiko con vida Pero lo dicho Y vuelve a entrar Por lo mismo ventana en Saiko Si Y no tiene buena pinta Porque de hecho Creo que estaba Jonas Por la zona Mira lo tenemos ahí Justo en impresora Pero el punto es Lo que te iba a comentar Donai Que ha generado una dependencia En Saiko A la hora de ganar tradeos Creo que No hay otro jugador En BDS Que tenga esa confianza A veces A veces RX Sí A veces RX Pero el resto de compañeros Les cuesta mucho Panix suele dar Bastante buenos números De vez en cuando Cuando Saiko está un poco Desaparecido Es Panix quien toma el relevo Y las veces Los partidos que ha ganado El equipo de BDS Sin que Saiko estuviese Demasiado activo Ha sido gracias a que Panix ha estado bastante activo El problema Que no tiene tanta consistencia Como tiene Saiko Por lo que van a ser Partidos más difíciles Había un batir La batería De que no te De que no te La batería De que no te droneen De plata 3 Esa la conozco bien Adonai Esa Cuantos drones perdidos En esas baterías Chicos Madre mía Vaya batería Le sobraba una A Sate Mejor morir con ella En el alambre Que morir con ella Encima Adonai Eso es así Sí, está claro Está claro Muy bueno No sale el primer partido Que vemos algún jugador De Jifu Todavía con su utilidad Encima Que no ha terminado de gastar Por lo que bueno Mejor que la aproveche Poniendo en esa posición No A llevarse Jonas De nuevo a Saiko A este tradero Estamos viendo repetido En muchas ocasiones Panis que acaba con Bouncy 3 para 4 Ventaja en América Para Jifu 1.30 Y ahora todo el mundo Adonai A hacer rappel Muere Saiko Todo el mundo a colgarse A ver si el call Ahora por parte del equipo De Jifu Es de intentar aguantar Un poco más Tiran fuegos Te intentan tirar Algo de utilidad Pero no van a terminar De entrar a este equipo De BDS Hasta que no estén Prácticamente forzados A entrar al edificio Bueno Me va a llevar al contrario Panis Va a entrar y va a morir Entra y no sale bien Ahora va a conseguir RX El tradeo sobre Jonas Necesita al equipo De BDS al mejor RX Otra más para el jugador francés Sate que va a caer Va a cortar la rotación También de Movetao Triple kill para RX Solo queda Johnny Terre Vaya manera de resolver La ronda Adonai Parece que algún partido De Challenger League Nos hemos visto Porque decimos una cosa Y pasa Al final la maldición del caster No es más que falta De información Cap Si este Este Bueno Todo este equipo de BDS En concreto Por Sheiko Que se ha encontrado Un poco desaparecido RX Que va a intentar tirar Algo de la ronda Para arriba La información Es muy buena Para realizar la plantada Pero no sé si va a llegar A tiempo RX De pararla Tiene que cortar RX Esa entrada No puede coger ángulos Sin que le vea Al jugador francés Johnny Terre Buscando el tradeo Se lo va a llevar Rafale Ronda para BDS Si no ha ganado Esta ronda El equipo de Jifu Esto huele a que El mapa de consulado Ya tiene la bandera francesa Encima 4-2 al cambio de bando Le toca defender ahora Con Zermite baneado Al equipo de Psycho Ahora cuando vienen Los problemas realmente Para este equipo de Jifu Las defensas Las puedes hacer Con algo más De descontrol Las puedes hacer Teniendo quizás Algo menor de estrategia Simplemente necesitas Ese juego agresivo Que nos ha estado enseñando Jifu durante todas estas rondas Saltando por ventanas Saliendo Intentando coger Rotaciones traseras Pero ahora en los ataques Las complicaciones Empiezan a ser mucho mayores No tienes termita Las aperturas No son sencillas Tienes que tomar decisiones A la hora de que abro Y que no estoy abriendo En cada uno de los momentos Por lo que empieza La complicación Para este equipo de Jifu A partir de estas rondas De ataque Shaco Completamente desaparecido En el partido de hoy O por lo menos Algo más que otros días Y veremos Si en defensa Es capaz de activarse Según se llegan En este bando inicial Ha ido de más a menos Empezó muy bien De hecho consiguió Una triple kill En ese piso inferior Pero a partir de ahí Se ha ido apagando Y ha ido perdiendo Los tradeos iniciales En cada ronda Un factor que te iba a decir Adonai Es que el van de Thermite No solamente hace Que se complique El ataque de Jifu Sino que además Le quita uno de sus Mails Podríamos decir A Bouncy Es uno de estos jugadores Que una vez le quitas Thermite Caso por ejemplo Similar al de Villordo En España Una vez le quitas Thermite Con Ivana Se siente muchísimo Más incómodo Bouncy Con Ivana Baja un par De tiers Como calidad de jugador Y creo que eso también Va a complicar mucho El ataque de Jifu Porque van a perder A Bouncy A la hora de ganar Tradeos Aún más Por parte de BDS Fíjate Cómo cambia la cosa Con respecto a lo que Jugaba Jifu BDS es un equipo Que no tiene problemas En jugar con la mira La puede jugar RX La puede jugar Rafale Lo han hecho durante Toda la temporada Y es un pick Es un ban Con el que ellos No tienen que contar Es un ban Con el que ellos No tienen que Estar atentos Y el juego que hacen Con esa mira Adonai Siempre es un juego Muy individualista No son miras Que cambien toda la Composición defensiva Del equipo de BDS Sino que son miras A modo prácticamente De maestro Pongo una mira El jugador va a estar ahí Simplemente para Para molestar al rival Pero no es un juego En torno a esa mira Sino que la mira Prácticamente es un solista Dentro del concierto De la defensa de BDS Están volviendo a repetir Si no me equivoco Exactamente la misma estrategia Que realizaban Sobre Force Me parece que era En este mapa de consulado Miras que han puesto En esa zona de baño Que dan desde dentro del punto Hacia esa zona de baño Mira que se puede romper ¿Dónde Bayonas? ¿Dónde Bayonas? Sí Se está metiendo Se está metiendo Parece que se mete por amarillas Pues Está todo amarillas abierto Ya pueden haber visto Con los drones Le va a ganar el tradeo Psycho Como no Era muy complicado Que lo ganase De hecho ahora está buscando El de baño Se queda tocado Psycho Se tiene que mover Tiene una mira colocada Y Panix Deja niño al jugador De BDS Desde la zona de dobles No le van a poder levantar A ver que es capaz de hacer Psycho Se ha pegado Se ha pegado Panix Se va a escapar Se va a escapar Sí, sí Se le ha pegado Panix Al que estaba en la ventana Y sobre todo A Bonsi Bonsi sí que habría tenido Problemas para pegar Finalmente con esa Con esa Samege Esa torta que le han pegado El jugador que estaba en la ventana Y pueden revivir a Psycho Gracias a ese trotazo Kill que vale por dos La que hace Panix Movetado chupando humo Como si estuviese jugando En el evento de Halloween Adonai ya sabemos Que el combo Ela más Smoke Dentro del evento de Halloween Está rotísimo Alguna vez Lo hemos explotado nosotros En ese tipo de partidas Y sigue todavía Sate cubriendo la claraboya Cuando queda 1.30 Y tienes dos integrantes abajo Jifu De nuevo Aparentemente bastante perdido No ha terminado de funcionar En un ruseo Que intentaba el equipo de BDS Bueno el equipo de Jifu Por la zona de amarillas Y como va a funcionar Cuando tienes tantísimo control Sobre esta zona de amarilla Cuando tienes tantos efectivos en baño Y otra kill más para Panix Panix que está un chenet Va por otra más Es una triple kill Para el suizo Solamente queda Sate Vaya rondón Por parte del jugador de BDS Vaya control de la SMG Como ha dejado Tocadísimo Amovetado Para que quedase solo una bala Y luego escopetazo Para rematar Al penúltimo jugador de Jifu Con vida Solamente queda Sate 1 para 5 Esto huele a la quinta ronda Para BDS Problemas por parte de este equipo De Jifu Desde el primer segundo Desde el propio planteamiento Que intentaban llevar a cabo Sobre esta estrategia Ya está tomando información Residuo De donde se encuentra Este Shate con el pulse Y es que no puedes realizar Un ataque sobre esa zona de amarillas Cuando absolutamente Toda la utilidad del equipo De BDS Se encuentra en esta zona de amarillas Había hasta una mira De dentro del punto Que estaba dando hacia el baño Para que ningún jugador Pudiese intentar hacer rappel Y tenías un refuerzo Y una apertura En toda esa zona Por lo que se terminan De tradear Shaiko y Shate Y una ronda Que se ve a BDS Otra ronda para BDS Muy sencilla No me ha gustado para nada El pulseo por amarillas De Jifu No he entendido Que idea había detrás de eso Toda la zona del cónsul Estaba abierta Todo el baño Estaba abierto Sabías que había un jugador En baño Y de hecho es que Hasta incluso dentro De esa idea Que era mala La ejecución No ha estado bien hecha Porque cuando estaba Ya Jonas Asomando en baño El jugador Que tenía que estar Cortando la ventana Todavía no se había colocado Con lo cual Consigue la kill De gratis Shaiko Se puede mover Y han tenido que Refraguear desde amarillas Ya te digo Que si tienes Una mala idea Al menos Llévala bien Llévala hasta el último momento Pero no sé Siempre digo Que lo importante En la vida Es tener un plan Pero hay que seguir El plan a rajatabla Alguien tenía que estar Cortando ya en esa escalera Y no lo estaba Pero cuando el plan Es intentar pegarte Con una mira Y con cuatro refuerzos Que ha invertido En toda la zona de amarillas Y un montón de pinchos Y encima un Shaiko Dentro de la zona de baño Defendido con esa propia mira Que le cubre la ventana Yo creo que quizás Tu plan tiene más de una fuga O tiene más de un problema O no has podido Tener información De dentro del punto Quizás te habría merecido La pena intentar invertirlo Algo más Igualmente es una información Que debería te traer de casa Ya que esta setup La ha repetido por completo El equipo de BDS En ese piso superior De como nos habían enseñado abajo Y estamos viendo A una class Por parte de Rx Una class Que siempre lleva Rx Que si no me equivoco Por como se sentaban En la Dreamhack de Montreal Es el IGR Del equipo de BDS Esto no es la primera vez Que pasa Y me pasa algo similar Con BDS Con lo que me pasaba Tiempo atrás Ya lo hemos discutido ¿Eh? Me suena que lo hemos intentado Discutir ya ¿No? Si era el IGL o no Si Y creo que estábamos En la misma postura Yo diciendo que era el IGL Y tu diciendo que era Panix ¿No? No lo sé Yo diciendo que no tengo ni idea Pero si que suele llevar esta clase En Montreal Estaba jugando Rx Sentado en el centro Que sabemos que suele ser La posición para el IGL Aunque a veces también Lo coge el capitano Aunque no es el IGL El caso es que Yo Otro ruseo Otra vez que va Madre mía Y se encuentran con todo cerrado No han tirado ni un dron Julio Saiko Que está aquí cubriendo En esta zona de la esquinita Abriendo con el Maberic Movetao Le van a abrir todo Aquí a Saiko Ahí va Les ha hecho la de romperle El Cairo del borde Y creo que ha quedado en esquina T4 que no entra Vaya El T4 Saiko Él es más de pegar balas Y lo está viendo todo Rx Desde arriba Lo que te decía Adonai Que me pasa con BDS Como me pasaba en su momento Con Vodafone Giants El Giants de España Ha entrado Que es un equipo Con muchas muchas caras diferentes Le ponían una Zofia a ese Rx Entraba adentro Movetao Que consigue la kill de Saiko Pero ahora Movetao Está vendidísimo Adonai No tiene follow up Están entrando todos Están entrando todos Por un agujero de la Ibera Lo Swampalumpa entrando Swampalumpa Saba a plantar Tiene que llegar Bonsi a hacerlo Es un 3 para 5 Va a repartir Renzi Lo le dejan tocado No hay nadie cortando por trasera Y esto puede ser un error Rafale con la MP5 Esto sí que parece Un arranque de plata 4 No lleva la escopeta En ese mute Ha conseguido plantar Jifu Con una estrategia Completamente loca Y se pone delante Se pone delante Clash Exacto Pueden hacerla de ponerse Pero no tienen control de piano Se puede poner delante Y puede ponerse a defusar Rafale Pero no está abierto No está abierto Van a hacerlo Van a hacerlo Van a hacerlo No Le pilla por un huequecito Mala coordinación de bebés Esto parece un chascarroya Donair El Chiro que no se la va a pegar Ya queda medio Sedax Solamente queda Rekis con vida Que se quita de hecho el escudo Huele a ronda para Jifu Buena ejecución del Rus Sí A ver bueno Bueno la ejecución La verdad que ha sido una ejecución Un tanto cómica No te esperas Este tipo de pusheos Por la zona de piano Tan rápidos Cuando tienes baneada A ese termita Siempre puedes hacer lo que ponía Maisie J en Twitter Que era capaz de abrir Una apertura Del tamaño de termita Únicamente con dos Ibanas Y un Maverick Pero han aprovechado los Maverick Para realizar piqueos Y quitarse a Sheikon de encima Y sobre todo Que se ha tragado por completo Este equipo de BD es el ruseo La zona de amarillas Completamente vendida No la defendía absolutamente nadie De ninguna posición Y ha permitido Que todos los jugadores Entrasen ahí agachados Por el agujerito de Libana Para realizar la plantada Ya que sabían que no iba a haber Nadie en amarillas Porque estaban todas las puertas chapadas Por lo que no había ninguna rotación Que le pudiese hacer algo de daño Parecía que la idea inicial de Jonas Olía a truño Porque ha entrado por la mañana Está el mío, está el mío Uy, está todo cerrado Mejor no No han abierto esas zonas Y obviamente ha podido plantar Sin problemas aquí el equipo de BDS Vemos a Sheikon con la skin de Halloween De Bandit Puntos a tener en cuenta Donai, puntos a mejorar De la anterior defensa de BDS No dejar todo amarillas abierto Y tener un jugador arriba Cubriendo piano Si cubres piano Los Zumpalumpas cuando entran Les empiezas a pegar plomo Como si fueras Ghost con Arctic En esa jugada que ya es top 10 De la primera temporada de Spain Nationals Sí, también puedes intentar tirar un humo Just a esa posición que se encuentra Enfrente de la camioneta Desde esa zona de piscina Tienes más de un C4 disponible No dos veces Que se puede intentar tirar un humo Se puede intentar tirar C4 Tiene dos disponibles Tiene una que puede jugar algo más agresivo Pegada a esa furgoneta En lugar de estar viniendo Desde tan lejos de donde venía Para que no te puedan plantar Justo en esa posición Puedes intentar retomar Esa zona de amarillas Lo que yo creo que ha sido El error de BDS Es intentar buscar constantemente Todos esos tradeos frontales Y que se hayan quitado a Sheiko De manera tan rápida Dentro de ese punto Por lo que ya los demás Tradeos frontales que tenían Eran cero apoyos Para esa clase que estaba un poco sola Que lo va a repetir No me lo puedo creer Sí, sí, viene lo mismo Van a poner parece Touch No, va a estar Jonas Bueno, lo puedo hacer realmente Desde amarillas también La misma idea Sí, van a hacer lo mismo Abre Jonas Se mete Y no hay nadie cubriendo Eso sí Hay jugadores con la rotación abierta Desde traseras Sate que está aquí entrando Ahora está justo el refuerzo De la zona de amarillas limpio No va a llegar Sheiko a trickear Le van a hacer la triple apertura Con Ivana No entiendo Por qué no he intentado Siquiera trickear No tenía ni control de ninguna zona Sí, pero porque tenía amarillas Sí, sí Se habían metido ya dentro de amarillas Y es una zona que es muy difícil De defender Metes ahí a la clase Pero entonces la pueden ver De los agujeros del Maverick Por lo que Si te van a ganar así Amarillas de agresivo Y quieres trickear Tienes que tener un jugador Piqueando amarillas literal Le ha visto la cabeza Johnny Terry a Psycho Pero aún así consigue escaparse El jugador francés de BDS La estrella La esperanza francesa Jonas Que se tiene que echar hacia atrás Cuando bajamos de los dos minutos Ahora la apertura de Donai Sí que queda completamente limpia No va a haber que entrar Como un paloompas Pueden entrar de pie Y eso quizás De cara al rush de Gifu Pueda tener alguna opción más Así que está Panix Ahora bastante más preparado Para intentar tirar esos humos Pero es que la entrada Que está haciendo Gifu Es incluso más rápida que antes Creo que ya hay un jugador Justo detrás de esa furgoneta Me parece que Bouncy Está en posición de realizar esa plantada Sí, sí, sí Le han cogido a un urazaico Otra vez Movetao entrando Hay humo por parte de Panix Pero llega tarde Rafale que también va a caer En manos de Bouncy 3 para 5 Le van a colar exactamente El mismo rush Al equipo de BDS RX que se quita el escudo Y mata a Sat Movetao que también va a caer Es un 3 para 3 No va a llegar a plantar Bouncy Tiene que echarlo detrás Escapitazo de Panix Es una doble para él Va a buscar algo más de gris Que al suizo Quiere llevarse también A ese Joni TR No se lleva la kill finalmente Del último fichaje De este equipo de Gifu 2 para 2 Están Eko Y Clash con vida La plantada Adonai Se antoja imposible La plantada es bastante complicada Información constante Que pueden dar ambos jugadores Yo creo que también es el momento Un poco para este rencir De terminar de soltar el drone Y apoyar un poco a la Clash Ya que si la pusean Junto con esa Zofía Que todavía continúa viva Podrían quitarse la Clash de encima Y dejar las cosas realmente complicadas Para este Eko Y yo creo que tiene que moverse Eko Apoyar un poco a este Rx Porque si no Como le intenta Puscar a la Clash Se la cargan Y mismo caso Y mismo caso Jonas Ahí va a intentarlo Aquí Joni TR Le levanta el escudo La consigue esquivar el Rx Está haciendo la de la tortuguita Rápido estaba Renciro Para refraguear Jonas que estaba jugando Extremadamente pasivo Lo acaba pagando caro Va a intentar buscar Precisamente este Renciro A través de la pared Estaba tumbado Miren ya los calambres De Rx Le asoma Renciro Se lleva el trade Ronda para BDS Es la sexta Punto de partida Punto para abrir la serie Con una victoria En este mapa de consulado Aunque estos ruses Tan locos de Jifu Estaban poniendo Contra las cuerdas Al equipo francés Sí Primero En primer lugar Ese ruse de Jifu Una vez más Es capaz de hacer Bastante daño El equipo de BDS Que casi te gana la ronda Pero es capaz De darle la vuelta De manera espectacular Panix Porque ya no solamente Consigue una doble La primera que conseguía Con la SMG Y la segunda que le pegaba Esos piezacitos Por debajo Con la escopeta Sino que también El humo que tira Panix Es perfecto Para cortar por completo Toda la plantada Que intentaba hacer El equipo de Jifu Había un humo Justo delante De la furgoneta blanca Y otro humo Que estaba justo Delante del coche Por lo que no había Ningún sitio para plantar ¿Y lo que ha aguantado RX con Clash Cuando le están pegando Codazos? ¿Qué me dices? No, no A ver También es un poco fallo De este Johnny TR Y de Jonas Por no intentar Coordinarse con él Aquí la gente se va a fallar Jonas no entiendo ¿Qué hacen en amarillas? En la puerta de amarillas Cuando estaba su compañero Pegándose con una Clash de frente ¿Por qué no puseó? La Clash no puede hacer nada Tú solo tienes que buscar El tradeo uno a uno Con ese eco Vale que no sabes Dónde está Pero al final Estando en esa escalera Aportas nada Estaba Bones Y prácticamente en uno para dos Y han hecho lo que han querido Con él Y como aclaración Dice la gente de Nike Que no nos tomamos En serio las estradas De Jifu Sabemos que es un equipo Que lleva sin Trabajar al 100% En scrims Y en partidos oficiales Yo diría que prácticamente Desde mitad de temporada Adonai Cuando hicieron los cambios Y no solo A ver En ningún momento En ningún momento Hemos dejado de tomarlas En serio En lo que te estoy intentando Explicar Lo que estoy intentando De demostrar De las estrategias Que está llevando a cabo Jifu Es todas las fugas Que tienen cada una de ellas Al igual que cuando Cualquier otro equipo También tiene ese tipo De fugas También las intentamos buscar Pero son fugas Mucho más sutiles Son problemas mucho más De no haber hecho Una rotación a tiempo De haber tomado Una decisión mala En el caso del equipo de Jifu Acabamos de ver Como con un termita baneado Realizan dos veces Exactamente el mismo pusheo Ruseando por tercera ronda Consecutiva La zona de escaleras de amarilla Es una estrategia Obviamente es algo Que tienen más o menos Hablado y planteado Pero que se está hundiendo Por completo Es una estrategia Que se le ha ocurrido Esa tarde Tomándose un café a Jonas Y ha dicho Vamos a hacerlo Que no es una estrategia Que digas Dios es que está pulidísima Por eso No nos lo tomamos Del todo en serio O no le damos El peso que tendría Y realmente no estamos diciendo De base Va vaya mierda de Jifu Estamos diciendo Pues esto Tiene lagunas Porque te pueden hacer esto Te pueden hacer lo otro Y de BDS no ves Esos huecos tan grandes Va a morir Saiko De nuevo Vaya partido Tan gris de Saiko Eso también Adonai Demuestra que BDS Está siendo capaz De remar sin su estrella Porque Saiko Creo que lleva Cuatro kills como mucho El cuatro Siguiendo la carrera de Saiko Pero creo que lleva Cuatro o cinco kills como mucho Y aún así El equipo está siendo capaz De remar este partido Ya son seis rondas Las que han ganado Y un partidazo de RX Jugando con Clash Jugando con todo lo que se propone Por delante Y Panix Que en posiciones En las que no debería ser Tan protagonista Lo está haciendo Y mucho Sí, sí Yo me estoy quedando Sobre todo con Panix El estilo de kill Que está consiguiendo Panix En todo momento Son kills muy importantes De las que te dan por completo La vuelta a una ronda En todo momento Especialmente con este smoke Y de nuevo Otro tradeo más Que perdía Saiko La verdad es que el equipo Digifu en cuanto a los tradios Está muy acertado En el día de hoy Y a ver si son capaces De, bueno Renziro que le gana el tradeo El solo a este Movetao En la planta inferior Con la UMP Más mérito para Renziro Movetao que lo perdía con IQ Es un 4 para 4 Había caído Saiko Ahora lo hace Movetao Y se complica mucho La actuación por parte De este Jifu Sobre todo porque Los drones de Rafale Respiran muy aliviados No había estado Ni por la zona Movetao Que había entrado por principal En una labor de lurqueo En la que IQ al final Si muere Pierde mucho tu equipo Sí, un equipo Que habría terminado Hacer un poco de daño El equipo Sobre todo por esos drones Y por Y bueno Que le ha hecho daño Y también por esos Por esos pinchos de lesión Pero Todo el equipo de Jifu Que está entrando bastante rápido Al punto Sí, bien Jonas Limpiando ese pulse Que podía hacer mucho daño Desde abajo Esa baja era importantísima Se queda sin tiempo Jifu para ejecutar Pero BDS Se ha quedado sin integrantes Vaya torta de Panix De nuevo Está jugando de escándalo Jonas conseguía Uniquir más Joni Torro Que se lleva Panix Esto es la cuarta ronda Para Jifu Que quieren seguir peleando Este mapa 6 a 4 La verdad Que la actuación de Jifu A mí me está sorprendiendo Para bien Y sobre todo Lo que acabamos de ver Ahora mismo Por parte del equipo de Jifu Es una estrategia Completamente estándar De Pro League Es decir Han hecho Lo que se hace Para atacar todo este piso superior Que es algo Que no habíamos visto nunca A Jifu hacer Jifu hasta ahora siempre Había intentado rusas Había intentado Algún tipo de ataques Un poco más diferentes Un poco más Para intentar pillar por sorpresa A todos los defensores En esta ocasión El ataque que ha hecho El equipo de Jifu Ha sido lo más estándar Que se puede hacer Este piso superior Ganar toda esa zona de oficinas Poner un integrante En el piso inferior Para que no haya ningún pulse No haya ningún C4 Que intente evitar la plantada Realizar esa doble apertura Con la Ibana E intentar hacer piqueos Desde esa zona de la puerta La verdad es que Un ataque perfectamente estándar Y perfectamente normal Por el equipo de Jifu Que lo consiguen ejecutar bien Consiguen ganar todos Y cada uno de sus duelos Sobre todo ante un BDS Que ha ignorado por completo Toda la zona de oficinas Y que se volvieron a hacer fuerte En toda esa zona de amarillas A pesar de que Jifu No ha pisado amarillas En esta ocasión Bueno y que también Hay que tener en cuenta Donay una cosa Es que precisamente El hecho de que sea La primera ronda Que juega en estándar Es lo que ha hecho Que BDS se la haya comido Prácticamente con patatas Es decir Saiko estaba jugando Hacia oficinas No se esperaba un poseo Estándar Podríamos decir Por parte de Jifu Y bajas importantes La que conseguía Jonas Sobre Creo que era Renziro precisamente Que estaba jugando con Pulse Igual que estaba haciendo esta ronda Porque esa baja Le ha comprado Bueno le ha ganado Prácticamente la ronda Porque Renziro Solo tenía que esperar A tener la info De que estaban plantando Poner un C4 Y eliminar cualquier tipo De intención de Jifu De plantar ese Serax Y jugar por tiempo Ahora aparece una adaptación Por parte de BDS Juegan con Klaas Creo que vuelven a esperar Un acelerón por parte de Jifu Creo que esperan Un rush por parte del equipo finlandés No me parece Demasiado desacertado Viendo Lo que le falta Las carencias que tiene En el libreto de Strats El equipo de Jifu Que no tiene mucha profundidad No se hasta que punto La adaptación que realizan Con esta clase Sobre la zona de amarillas O sobre la zona de oficinas Empezaba clase en amarillas Pero seguramente Por la información Que estaba dando Renziro Haciendo Spawnkill Con un pulse En la zona de oficinas De que no había nadie Spawneando ahí Habrá vuelto con la clase A esta zona de amarillas Y se la pudieron quitar de encima Que ya ha gastado Las dos conmocionadores Esta Sofía Pero como puede arriesgarse tanto El equipo de Jifu en amarillas Cuando sabes que tienes a Psycho Se ven, se ven Se ven El fuego que no estaba bien puesto Por parte de Sate No ha recibido ni un tick de daño Que sabemos que cada tick de daño Prácticamente te quita media vida De ese capitado sobre Clash Y va a seguir aguantando En esa posición Está esperando que suene La flecha de capitado Solamente le queda un fuego Lo va a tener que guardar bien Sate Para coordinarlo con el resto del equipo Que es lo que ha faltado antes Pone un fuego Sate Pero nadie había pulseando por amarillas Al final no sirve de nada Un humo que cae ahora por parte de Panix El segundo Se quedan sin ellos Otro fuego que cae mal Eso sí Rx se tiene que echar hacia atrás Y acaba muriendo Porque le pusea Van Movetal Que consigue doble kill Tres para cinco Buena ronda para Jifu de nuevo Con una setup Poco ortodoxa Parecía que el equipo de Jifu Se terminaba de ir de esta zona de amarillas Parecía que habían replegado por completo Pero volvían una vez más a la carga Y me parece que estaba demasiado pulseado Ese Rx con la clase Le hacía muchísimo daño con el capitado Volvía a la acción Panix Va a caer el suizo finalmente En manos de Jonas Que pulseaba por amarillas Veo un jugador en la ventana Rafael pero acaba muriendo Se llevaba la kill Sate Uno para cuatro ahora mismo Complicado para BDS Que parece que va a llegar A la ronda número 12 El siro que lo quiere evitar Pegaba una torta No va a poder hacer más con esa holo Jifu que se lleva la ronda 6 a 5 Esto también es marca de la casa de Jifu No sabes cómo Pero al final Adonai Te acaban forzando hasta la ronda número 12 Si quieres ganarles un mapa Si un equipo de Jifu además Que tiene bastante mal recorrido Con este tipo de situaciones Es capaz de llegar hasta esas últimas rondas Pero siempre las termina perdiendo En esos últimos instantes Un equipo de BDS Que ahora mismo tiene toda la ventaja Debido a que se encuentra en este bando defensor Y a que puede ir a cualquiera de esos tres puntos Puede volver a la zona de garaje Puede volver a ese piso superior Y es algo que el equipo de Jifu De Jifu parece que se está terminando De leer en todo momento Parecía que picaba Movetao Ese Maverick No me extrañaría nada Ver un sexto pick Por parte de Movetao Sobre ese Maverick Para quitarse a esa IQ Y si no lo hace Ahí lo estamos Menos mal Es una buena leída Por parte del equipo de Jifu Que está viendo Como este equipo de BDS Vuelve al piso inferior Si van a ir abajo Puede volver a caer La misma estrategia Al menos la setup Es la misma Adonai No cambia nada Llevan además Los dos counters de clash Con lo cual RX va a tener complicado Mantenerse con vida Toda la ronda Pero podría volver a caer Otro ruso De hecho Aquí BDS ya no quiere llevar Ni siquiera a Saiko Con ese bandit Antes estaban jugando Sin Jaga en el piso inferior Parece que no quieren hacerlo más Y ahí nos enseñan El histórico de rondas Han ganado Desde el cambio de bando Las mismas rondas Dos por tiempo Dos por tiempo Dos rondas por tiempo En las que ha ganado Este equipo de Jifu Muchos problemas de tiempo Por parte de BDS En ese bando atacante Que hacía que se le escapasen rondas Y sobre todo Me da que pensar A este equipo de Jifu Si hubiesen jugado Desde la primera ronda De ataque Haciendo ataques Más estándar Como los que hemos estado Viendo en estas últimas rondas Tanto por la zona de oficinas Como por la zona de amarillas En lugar de meter A Shattel primero Corriendo los primeros Diez segundos de ronda Para hacer absolutamente nada Estamparse contra una defensa De BDS Si hubiesen hecho Los ataques más estándar Desde el principio De las rondas Esto podría ser perfectamente Un 6-5 para Jifu Y no para BDS Realmente sí Hemos visto Esos pequeños fallos De Jifu Aprovechándose poco También de la ausencia De Saiko Que ha habido un montón De rondas Que BDS Las tenía prácticamente perdidas Y al final Las conseguía rescatar Puntos a favor Como hemos dicho De nuevo la misma idea Adonai Le abren a Sate Tienen la info Y van a intentar ya la apertura Ha caído de hecho ya el pen Por parte de Johnny Terry Para acabar con los mutes No pueden trickear De nuevo apertura Con el 2-30 Hay Claymore Es exactamente El mismo ataque Adonai Adaptación por parte de BDS Saiko Que a la tercera Me parece un poco tarde Se termina de quitar Ese bandit Es prácticamente imposible Realizar el bandit trick En esta zona Una vez que tengan ganado Amarillas tan rápido Mable es perder un juego Quizás algo más agresivo En Amarillas Aprovechando el firepower De todo el equipo de BDS Pero Shaiko Que se coge su comfort pick Se coge ese Jägger Y no se despierta un poco más Y ahí va a intentar Se lleva una doble Saiko Despertado En el momento justo Puede ser La ronda Para cerrar el mapa Es un 5 para 3 Jonas tocadísimo Sate que empieza a recibir daño Es de Lumo Por parte de Panix Adonai Ventaja en América Para BDS Clash con vida Tiene sus dos counters delante Pero parece algo más complicada Esta ronda para Jifu No le mueven de hecho No le mueven ese Jägger De la posición Posición que tiene ganada Y desde la cual podría piquear Amarillas tercera Aquí el que consigue Va a intentar cerrarlo con un Ace Se lo va a impedir Sate 4 para 2 Muy complicada La ronda para Jifu Los dos jugadores de Jifu Que han recibido algo de daño Sigue Rekis aquí aguantando Como un titán La plantada Con Echo Smoke Y Clash delante Creo que de hecho Hasta Rafa le tiene el C4 Es muy muy complicada Adonai No sé La situación que tiene ahora mismo Este equipo de Jifu Es complicada Cuanto menos Tienen los dos agentes Que serían capaces De quitarse a esta clase de en medio Pero no creo que pueden evitar En ningún momento Que ese Adonai Que termine de romper las plantadas No creo que solamente Sí pero aún así Con esa poca vida Es muy complicado Que termine de realizar Por novena vez consecutiva Se pusió Por el agujero Que hacían con la Ibana Así que Situación bastante compleja Para ellos Que en cuanto tengan información Pues van a ir simplemente Ahí va Jonas A Lumpa Lumpa Sigue debilitando Con los tics De esa Clash A Sate Va a volver a esquivarlo Va a volver a aguantar Como aguanta Rx con Clash Es uno de sus mains La verdad Se desenvuelve perfecto Y eso que también es bueno Con las armas Tira Se tira al piso Al foso De ese garaje Sate C4 De Rafales Bueno Podemos ir a una doble Solo se lleva Jonas Sale Panix Cierra el mapa Para BDS 7 a 5 finalmente Lo ha peleado Jifu Pero BDS Va a poner El primer punto En esta serie Al mejor de 3 Por una plaza directamente En esa undécima temporada De Pro League Adonai Punto que le ha costado muchísimo A este equipo de BDS En todo momento Un Shaiko que ha estado Completamente desaparecido Durante todo el mapa Si fuese otro equipo Que hubiese jugado De forma un poco más usual Si fuese otro equipo Que no llevase tanto tiempo Como Jifu Lleva sin terminar de rendir Y seguramente sin entrenar al 100% Seguramente el equipo de BDS Había terminado de pinchar En este partido Porque hemos visto Un Shaiko Completamente desaparecido Panix ha tenido buenas rondas Pero solamente ha destacado En algunas Y lo mismo de RX Ha tenido buenas rondas Pero únicamente destacaba En algunas Y otras no Necesitas a un jugador Que esté constantemente destacando Para terminar de cerrar Un partido como este Muchos destellos De jugadores De BDS Un Shaiko muy apagado Ha aparecido únicamente En 3 rondas Bueno Al final Nos deja este partido Una buena noticia Que es que Hay vida más allá De Saiko dentro de BDS Que quizás era una duda Que yo personalmente tenía Pero También nos deja Con Otra duda De cara al siguiente mapa Si Saiko está Y BDS sigue a este nivel Adonai A mi me parece Que Jifu Lo tiene muy Muy complicado Un Jifu Que lo mejor Que hemos visto Por su parte Es un buen Jonas Un Jonas Muy decente Y esos pluses Que hacían sobre esa zona De garaje Que de hecho Lo han intentado 3 veces Lo han perdido 2 Y solo lo han ganado 1 Al final Creo que nos deja Mejor sensación Jifu O el marcador Deja mejor a Jifu De lo que realmente El partido ha sido para ellos Si, sin duda Al fin y al cabo Hay que tener en cuenta Que todas las defensas Que ha llevado a cabo BDS Han sido o en garaje O en el piso inferior Todos los ataques Que han realizado Jifu A garaje Que han sido 3 Han sido 3 ataques Exactamente iguales Al piso superior Han hecho 2 ataques Exactamente iguales Y un intento de ataque Estándar Por la zona de oficinas Que les ha salido bien Que nos deja como conclusión El equipo de Jifu Si ha entrenado algo Solamente ha entrenado un ataque Por lo que este es un mapa Que tienen completamente verde El venir a este tipo De competiciones De un relegation Teniendo únicamente Un ataque En consulado Para atacar esa zona de garaje Que se basa en intentar Meterte por unos agujeros divanas Porque te han baneado termita Y no tienen ninguna adaptación Sobre el baneado termita Para conseguir entrar Por esos agujeros divana Te dice que No se ha preparado Jifu Tanto esto Como se lo podrían haber preparado Y bueno Nos confirma que Jifu Está un poco pues Jugando como si fuese Un partido un poco más relajado Sin haber quizás Demasiadas scrim Realmente me da mucha rabia Realmente me da mucha rabia Que ver a Jifu Que joder Decir que no trabajan No es mentir mucho a Donai Decir que no han trabajado Esta temporada No es irte muy lejos De lo que ha sido la realidad Con todo y con eso Están en pro league Y luchando por no descender Con la cantidad de gente Que hay entrenando 12 horas al día Por estar en la máxima Categoría europea Con lo cotizado Que es un puesto En esa división La verdad es que Nos decís Mucho hate a Jifu Pero es que realmente Para mi gusto La temporada de Jifu Falta al respeto A lo que es La competencia A lo que es la deportividad A lo que es la escena De Rainbow Six A la gente que formamos Parte de la escena competitiva Creo que falta el respeto A todo eso Estar en la máxima Categoría europea Y estar ahí Bueno es que no tengo org No me pagan Tronco Estás en la máxima división europea Cualquier equipo Ahora mismo De Spain Nationals Cualquier equipo De Spain Nationals Es capaz de hacerte Mínimo Pero como muy poco Sea el equipo que sea Dos ataques distintos A la zona de garaje De consulado Jifu ha sido capaz De hacer un ataque A la zona de consulado Y eso no es que sean malos Eso es que no han trabajado Este partido Literalmente Eso no dice Que los jugadores sean malos O que los jugadores No se merezcan estar ahí Por su nivel individual Lo que dice Es que no has hecho Ni una sola screen En consulado Es lo que dice Y sobre todo Cuando es un ataque En el que Supuestamente Lo deberías hacer En primera instancia Con un termita Y estás haciendo Una adaptación cutre Con una Ivana Si, si Una adaptación cutre Y que Realmente Si Se hubiera propuesto El equipo de BDS Voy a triquearte Esa Ivana Se la triquean Lo que pasa es que Han decidido Vale, abre Y métete por un agujero Porque te voy a acabar Reventando igual No sé La verdad que Pobre 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 En este equipo Ya digo que no me ha convencido Absolutamente para nada Jifu Creo que el marcador Engaña Muchas veces también pasa Pasa en las dos direcciones Vemos un partidazo De un equipo Que se queda solo con una ronda Vemos un partido Muy pobre De otros Que al final Se acaba llevando Cinco rondas Creo que Jifu ha conseguido Más premio De lo que realmente Ha merecido en este partido Y no sé A mí me decepciona Mucho su nivel Me decepciona mucho Su preparación Y bueno Que al final Lo he dicho Que por ejemplo Team Secret Haya estado fuera De la Pro League Y se vaya a quedar Fuera de esa Un décima Pro League Porque solamente dos descensos Duele un poco Duele un poco Y creo que Meter cuatro descensos Hubiera sido La maniobra idónea Para hacer un ciclo De los equipos Que a día de hoy No merecen estar ahí Sí, además Sobre todo Te asegura Que estás cogiendo Los mejores equipos Para esa Pro League Porque al fin y al cabo Se supone Que en la Pro League Están los mejores equipos Sino los que han sido Capaces de llegar Con anterioridad O los que han sido Menos malos Que este equipo Que acabamos de ver De Jifu Jifu actualmente Con el nivel Que ha estado mostrando Ya no solamente Con la pobre calidad De estrategias Que nos ha enseñado hoy Sino con todo el nivel Con la inexistente Calidad de estrategias Que nos ha enseñado Durante todo Pro League No debería de haber estado En primera posición Intentando combatir Por este tipo de posiciones El sistema de descenso Ascenso está mal Desde el punto de vista De Dime Adonai Una participación Digna Ya no buena De Kaos De Jifu De Penta En un minor Ya no tengo En un mayor En contraposición Tienes a BDS Finalista de un minor Tienes a Force Y a Team Secret Que han sido Top 4 de un mayor De top o un mayor Algo estamos haciendo mal A la hora de ciclar equipos Porque Recordemos que Lo único que hemos ido haciendo Estas últimas temporadas Es ciclar a equipos Que estaban haciendo Papeles horribles De hecho Team Secret Se va después De una temporada muy mala En la que Miffy Juega muy mal Acaba relegando Contra un Vitality Que venía muy fuerte Desde abajo Pero esa temporada Kaos se queda Porque tienen un inicio De campaña En el que gana 4 partidos De manera consecutiva Y no vuelve a ganar En toda la temporada 4 victorias Al inicio de la campaña Porque era el equipo Que menos se había movido De esa parte baja Se encuentra además Con los equipos Que más cambios habían hecho Consiguen 4 victorias 12 puntos Les vale para quedarse Y tiran a Team Secret De la Pro League Cosas raras ¿A que si Adonai? Si pero igualmente Además son situaciones Muy diferentes A estas de Jifu Team Secret Siempre ha sido un equipo Que yo te lo digo Porque he jugado Screen contra ellos Que a pesar de estar Alparmándolo absolutamente Todo en la Pro League Seguían haciendo Screen y seguían Intentando mejorar El caso de Jifu No lo es Por la información Que yo tengo Acerca de Jifu Jifu no realiza Ni una sola screen Jifu le dan igual Los entrenamientos Va al partido Y intenta jugar Como le apetezca Pero si tenían Invitación Para jugar El clasificatorio Cerrado Para Logapit Y ni la ejecutaron O sea Dijeron que no Querían jugarlo Adonai O sea Te dan acceso a eso Imagínate que le dijeran A Heretics Por ejemplo Que no estuvo En ese cerrado Toma Una plaza ahí Tío Y esta gente Se lo están diciendo Y la rechaza Bueno De nuevo van a dejar Breacher por parte De BDS Recordemos Mapa de Litoral Peak además De Jifu Para mi La gran esperanza Dime Adonai Que van Quitado Curioso cuanto menos El baneo que le hacen A Shaiko Y una vez más Que se quita Leon, Jifu A pesar de ser ellos Los que han ruseado Todas las rodas de ataque Es que en este mapa De Litoral Si no recuerdo mal Shaiko no está jugando O no juega con Ivana En este mapa de Litoral Shaiko cuando lo juega Juega con Ash Le he visto jugar con Ash Y poco más En este mapa de Litoral Lo he visto en Challenger League Con lo cual El equipo de BDS No es un equipo Que quiera jugar con Con Harbrichel aquí Si que creen que a Jifu Lo puede penalizar Y hacen el ban Pensando en eso Y ahora de hecho De las muchas virtudes Que tiene BDS en defensa Pick de Clash Pick de Mira Al final te tienes Que quitar una solo Y ha decidido El equipo de Jifu Hacerlo con Mira En este caso Puede seguir castigando RX con la Clash Ahí vemos de hecho Saiko ya piqueando Ash Pero además Te lo iba a decir Me parece que Lo que hemos visto De BDS En este mapa de Litoral No les hemos visto Jugar Mira Pero si que es un mapa En el que te puedes sacar Perfectamente Te puedes terminar De sacar una Clash Por parte de RX No se acuerdan la intención Por parte del equipo de Jifu De quitarse esta mira A lo mejor Asegurarse que no van a tener Que ir a atacar En ningún momento Toda esa zona de Ático Pero no se quitan nada BDS sabe que no van a jugar Con Clash Porque tenían a Zofia Que normalmente es lo que quieres Que aparezca cuando Enseñas una Clash de primeras Y la han cambiado Para poner a Yakal Con lo cual BDS Sabía a ciencia cierta Que no iban a jugar Con esa Clash No creo que llegue Hasta tal punto Ese tipo de adaptación Yo me parece que es más Por la zona Cuando intentas piquearte Finalmente un Yakal En lugar de una Zofia Igualmente el piqueo Por parte de RX Me parece que en todo momento Su intención era realizar El cambio hacia Yakal No suele ser RX El que juega la Zofia Suele ser más bien El que juega este tipo De piques de utilidad de Yakal Así que yo creo que Si ha picado a Zofia Por piquear algo Para que pareciese Una start perfectamente normal Y que ha cambiado al Yakal Porque era lo que Tiene intención de hacer En una primera instancia Independientemente De lo que tuviese allí Bueno pues Quizás también Tampoco creo que se quieran Adaptar mucho A como decimos Un equipo que Si lo sabemos nosotros Si a nosotros nos llegan Los ecos Los rumores de que No están jugando Con No están haciendo scrims Probablemente a BDS También le hayan acabado llegando Con lo cual Imagino que algo de eso Algo de info tendrán Va a intentar sate El spawn pick Hacia la zona de piscina Justo estaba rotando Por abajo ese Rafale Ha hecho spawn pick Con los dos drones Adonai en la mano Ni siquiera los había colocado Tenía la certeza De que no iba a perder Ese tradeo Al menos de que No sabía si lo iba a ganar Pero no lo iba a perder Ese es un spawn kill muy safe Es un spawn kill Que yo nunca Spawnoé en la zona De piscina Precisamente por eso Lo único que puedes hacer Es como hacía ese atacante Continuar andando todo recto Salir por la zona trasera Si se te ocurre Por algún caso Intentar pushar Por esa zona del balcón Te ve los pies Luego las rodillas Luego la cintura Luego el pecho Antes de que tú puedas ver Al jugador en la ventana Es un tradeo Un tipo de spawn kill Que durante los 5 primeros segundos Lo puedes hacer Sabiendo al 100% Que no vas a morir Pero que te tienes que quitar En cuanto veas Que un jugador ha ido Para el otro lado Pero entonces Si que tiene ángulo sobre ti Pues con esa certeza Ya digo que Sate No se había arriesgado Ahora si que va a morir Lo mata RX Bueno la posición aquí Por parte del jugador francés De BDS Otra más para RX Ha limpiado por completo La zona de VIP Johnny TR Que cae Johnny Torro Que se va a quedar Sin vida esta ronda Quedan 3 jugadores de Jifu Vaya primera defensa más mala Movetao que sale buscando Le acaban de ver Le acaban de detener El wallhack Bien renciro Escuchando los pasos Se lleva Movetao Bouns y Jonas Solos contra el mundo Primera ronda de BDS Impecable No una ronda de BDS En la que son capaces De parar por completo En todo momento El juego agresivo Que ha intentado hacer El equipo de Jifu Ni uno solo De los jugadores de Jifu Que ha estado dentro del punto En ningún momento Como podemos estar viendo Ahora mismo Tres jugadores Que intentaban piquear VIP Uno que salía por la zona De cachimbas Jonas que estaba por completo Perdido en esa zona Inferior en todo momento Junto con Bouns Que también estaba completamente desaparecido En Acuario Ni un solo jugador Dentro del punto BDS que simplemente Ha estado esperando Y ganando los tradeos Como siempre ha hecho hasta ahora Y que acaba con un Jifu Que quizás estaba demasiado Fuera del punto En todo momento Me ha dado mala sensación Esta ronda Donai Creo que Jifu Se ha podido salir de la serie Después del último mapa Creo que ese mapa perdido Les ha podido hacer pupa Se ve Se nota En las rotaciones De los jugadores En como han perdido Cada doble que han intentado RX ha matado dos jugadores Simplemente piqueando La ventana de VIP Creo que no ha usado Ni siquiera su habilidad Por mucho que digamos Que Jifu No ha estado trabajando Lo que no sabemos A Donai Es el por qué No creo que sea Por vaguería Por falta de ganas Quizás Sea un equipo Roto a Donai Quizás no haya buen rollo Y perder un mapa De esa manera Puede haber hecho pupa Al equipo finlandés También hemos visto Cosas muy raras El tradeo Que perdía Shatte Cuando intentaba Piquear la zona de VIP Lo hacía desde el pasillo Si que es cierto Que el equipo de BDS Tiene la mala costumbre De no poner un jugador Durante demasiado tiempo En esa zona del tejado Por lo que el kill Sobre Shatte Habría sido más fácil Le ha permitido Abazar por ese pasillo Para buscar el ángulo Sobre el jugador En la ventana A pesar de que haya perdido El tradeo Pero igualmente De nuevo Se pasa de agresividad Este equipo de Jifu La primera kill Te la realizan Sobre un eco La segunda kill Te la realizaban Sobre un lesión Que también intentaba Salir fuera del mapa Quizás sobre un BDS Que ha tenido algo De problemas de tiempo En el partido anterior Quizás con una setup Con la que tienes Tanta utilidad Con un jugador Con un C4 Romeando por el piso inferior No sea la mejor De las opciones Jugar tan agresivo O por lo menos No todos los integrantes De este Jifu Y de nuevo Un factor A tener en cuenta Donai en Jifu En este mapa de litoral Jugando sin Valkyrie Recordemos Un mapa Que le pelean Hasta la extenuación Creo que fue Empire O Empire o AG2 Creo que fue Empire En este mismo mapa de litoral Jugando Shate con Valkyrie Y destrozando Shate con Valkyrie Jugando Yo recuerdo Un par de jugadas En las que paraba Por completo El equipo de Repito Creo que era Empire En esa zona De para amanecer Sin cámara Piqueando con la MP Con la MPX Y reventando a todo el mundo Que entraba por ahí Shate Sin esa combinación De armas de Valkyrie Shate Sin esa información agresiva Que puede tener Con las cámaras de Valkyrie Se le ve muy muy perdido Si yo creo que tienes toda la razón Que en este En este mapa de litoral Shate estaría jugando En lugar de con ese Echo Con una Valkyrie Por eso estaba jugando Tan agresivo Estaba repitiendo un poco Este tipo de juego Y Psycho Que va a volver a colarse Una vez más Madre mía Psycho Vaya manera de matar a Shate Que estaba de hecho Mirando cámaras Ahora mismo está dentro del punto Que no hay nadie Y se encuentra En Aqua Con Bouncy Se la va a pegar a Psycho Pero es que estaba El punto completamente vacío Y eso lo aprovecha ya BDS Cuando Panic Se acaba de llevarse a Bouncy Están rotando ya todos Por las escaleras azules Buen call también Del equipo de Jifu Mala rotación Por parte del equipo De BDS Que podría haber Cogido esas escaleras azules Mucho más rápido Ya sé que es la única Rotación disponible Que tenía Jifu En todo momento Se ha conseguido Moveta ocular Dentro de ese punto Moventa ahora De relajar un poco la ronda Por parte de los atacantes Que tienen que empezar A tomarse un poco más de tiempo Pero es que ha vuelto A hacer lo mismo Jifu Salidas agresivas Y sobre todo jugadores Fuera del punto Solamente Con un Shate dentro Que estaba mirando Los drones que tenía puestos Para jugar agresivos Y de hecho Movetao Hemos visto que en su vuelta Al punto ha conseguido La kill de Ren Siro Que deja la ronda Con más opciones para ellos Movetao está tocadísimo Prácticamente un toque De ese fuego de Panic Sería suficiente Que de hecho Panic Está aquí Con el Rappel inverso Rafael plantando Faltan integrantes Se van a llevar a Johnny Cerre Solamente queda Movetao Que está muy debida Y acaban de ver No lo consigue eliminar Este capitão Ahora sí Rondón de Panic Es un 4K de Panic La serie de Panic Es para enmarcar a Dunai Que está tirando del carro Ante la ausencia De su gran estrella Ante la ausencia De Saiko Pero vaya partidazo De Panic Y que le gusta Este equipo de BDS El intentar conseguir Información rápida Con un dron Un dron que tiras De forma agresiva Saiko que entraba En cuanto sabía Que toda esa zona De VIP estaba limpia Se metía corriendo en VIP Se tiraba un dron Y veía que no había Nadie en el pasillo No había nadie Es de vinos Mirando al pasillo Que lo único que tenía Era un eco En esa zona de azul Un eco En esas distancias Tan cortas como una Ashe No ha dudado Ni un solo segundo De Saiko Y se ha puesto A pushear por completo La debilidad Tan grande Que ha visto Por parte de la estrategia De Jifu En la que no había Nadie intentando Defender ese pasillo Otro fallo Muy gordo Por parte del equipo De Jifu Todos los ataques Meta Que se están realizando Ahora sobre esta zona De Juka Son o con un stack De gente atacando Por Acuario O con un stack De gente atacando Por VIP Normalmente Coordinación De dos jugadores Que están intentando Ir por VIP O incluso uno solo Y otros dos Tres jugadores Que están intentando Ir por Acuario Mientras que hay uno En Juka O hay uno En la ventana De Villar Ni un solo jugador De Jifu Estaba mirando Esa zona del pasillo Que es tan atacada En todas las screens Y en todos los partidos De Pro League Y en todos sitios Se nota también Por esto que acabamos De ver ahora Que no están acostumbrados A jugar Contra estas estrategias Que se hacen últimamente Y contra este tipo De ataques Que habrías Más que Tenido que defender Solo con haber hecho Un par de screens Antes había Dos tíos en VIP Que han perdido tradeos Sin ningún tipo de sentido Ahora VIP Estaba completamente limpio Seiko se cuela Seiko limpia Parece esto Donai Que Jifu Ha estado haciendo Scrims Con equipos de APAC Porque esa defensa De cachimbas No ha tenido Ningún sentido Táctico Con lo que estamos viendo Últimamente en Europa En este mapa del litoral Ahora Van a intentar defender La zona de bares Fíjate lo que hace Panics Viendo lo agresivo Que está jugando Jifu Para colarse Por esa zona de oficinas Y el partido de Panics Reitero Me parece que es una auténtica Barbaridad Panics Está jugando realmente Realmente bien Está cogiendo ese relevo De Saiko Cuando Saiko muere Y creo que es precisamente Lo que necesitaba BDS Para dar un salto Como equipo Y para poder colarse En esa proleague Creo que si Panics es capaz De dar este nivel Que realmente hay que reconocer Que en su etapa de penta Nunca lo dio Nunca dio ese nivel De Frager Si Panics Toma ese relevo Yo creo que Que el equipo de BDS Tiene No es que tenga ya Pie y medio en proleague Que ya lo tiene Sino que encima Yo creo que puede hacer Una grandísima actuación En esa proleague Si no La verdad es que Panics Es un jugador con nivel Cuanto menos Saiko Que está dudando bastante A la hora de pushar A este jugador Que se encuentra Tras de la barra Incluso le ha tirado Renziro Una granada Que no lo ha terminado De impactar Y no tenía Por qué haber Somado ese Jonas Solamente tenía quizás Que haber aguantado Algo más de tiempo Imagino que tenía miedo De otra posible granada Pero que los está limpiando Sin problemas De Saiko Ha vuelto Saiko Se ha enchufado Ha enchufado ya la pantalla Otra kill más para Rafale Solamente quedan Bones y Sate con vida Es un 5 para 1 Después de la tercera Para Saiko Solo queda Sate Le va a intentar ya Encimar Saiko Ha vuelto a enchufarse Saiko En un mapa donai Que es productífero Para que pasen Este tipo de cosas 4-4-4-4 K de Saiko Ronda para BDS Vaya auténtico paseo Por este mapa de litoral Se están dando una vuelta Por la perla blanca Saiko y Panics Han dicho Que la plaza de Pro League Ya es suya Bueno Las tres rondas Que estamos viendo Hasta ahora Estas tres rondas Que acabamos de ver En el mapa de litoral Con un absoluto destrozo Por parte del equipo de BDS Es lo que cualquier persona Que hubiese visto En los últimos partidos de BDS Y los últimos partidos de GIFO Se habría esperado De la serie entera Al final No tiene más que ver Jugar al equipo de BDS Con el nivel que tiene Con las estrategias que tienen Con el Saiko Que suelen tener En el 80% de los partidos Me atrevería a decir Enfrentarse a un equipo Como GIFO Que con lo que hemos estado viendo Hasta ahora de ellos Estaban un poco desaparecidos Y es que No nos coge por sorpresa Este 3-0 No nos coge por sorpresa Estos jugadores de GIFO Completamente aislados Los unos de los otros Y esta facilidad Que tiene un entry Como Shaiko De terminar de limpiarlos A todos de uno en uno Y yo creo que aquí Se acaba de resumir un poco Lo que yo me esperaba Que fuese la serie En todo momento No me esperaba quizás Ese Shaiko desaparecido En consulado Y esa pequeña sorpresa Que conseguía Sacar en extremis De rondas El equipo de GIFO Me esperaba un poco más Esto Shaiko entrando Destrozando Limpiando a GIFO Y terminando de ganar Este partido Bueno, este mapa De una forma bastante brutal Yo creo que es que Da hasta miedo Ver a este Shaiko Destrozando a BDS Sí, sí, sí Da miedo De hecho Yo lo comenté En un podcast Que hicimos Hablando de Challenger League Hace ya bastante tiempo Que la primera plaza De Challenger League Era prácticamente Ascenso gratis De hecho Llegué a dudar Durante muchos momentos De que GIFO Fuese a jugar las relegations Pensaba que iban a disbandear Y que el primero De Challenger League Tenía acceso ya Inmediato a Pro League Finalmente lo han jugado Pero se está notando Que esa primera plaza De relegations Daba muchos frutos Hay que recordar también Que el equipo de BDS Ha logrado Un total de 33 puntos Que son los mismos Que lograba Force Pero que El enfrentamiento directo Entre BDS y Force Era para BDS Con un empate Y una victoria O sea que Había mucha gente diciendo No es que BDS Prefiero a Team Secret Ya Pero es que BDS Ha dejado fuera Del De la De la fase de relegations Falta más para Psycho Injury a Movetao Lo dicho Ha dejado fuera A un top 4 De un mayor Y es que le ha ganado Al otro O sea que la temporada De BDS es de escándalo Panic se acaba con Movetao Le roba la kill a Psycho Esto no lo va a perdonar El jugador francés Y otra más para Bones Y que acaba con Psycho Precisamente Esto es un 4 para 4 Y había antes Adonay Te quería comentar Antes de que empiece la acción Gente diciendo en el chat Que podría Penta Hacerse un Navi Y adquirir a BDS No me parece No me extrañaría No, no De hecho ya me lo habías comentado Tú hace como un mes O algo así Que era bastante posible Que este tipo de cosas Ocurriesen Que Penta Después del descenso Se terminase de fichar Un BDS O algo de eso Y la verdad es que a mí Tampoco me sorprendería Para nada El roster que tiene BDS Tiene pinta de que va a llegar lejos Ya no solamente No me extrañaría de hecho Verles en el propio Invitational A las TVDS Si consiguen esa plaza De Logapit O incluso Un live fire abierto Y bueno Que es un buen fichaje El que podrían hacer Le estaban picando a Rafale Desde la zona de la entrada Consigue la kill finalmente Sobre Bones Hay un jugador Detrás de esa pared Está haciendo preferir Aquí Rafale De momento no lo encuentra Se va a meter a guitarras Llegaba tarde a piquear Era Jonas el que lo hacía Es un 3 para 3 Y bueno Eso también ya lo habíamos comentado Le quería dar credo Al que se le ha ocurrido En el chat Pero no sé si se le ha ocurrido Me copio la idea Pero yo ya lo dije Que Penta se podía hacer Ese Navi Que podía coger un roster Recién ascendido O sea Te consigue contestar La entrada de Panix Desde la escalera principal Vendaja numérica Para Jifu Diría Donai Por primera vez En todo el mapa Si por primera vez En todo el mapa Y sobre todo Volvemos a ver Lo que hemos estado recordando En el mapa anterior Cae Shaiko Todo el equipo de BDS Empieza a tener más problemas Hace falta que uno De los jugadores de BDS Comience a destacar Un poco más Por encima de los demás Y hacerse alguna play Al hacerse alguna triple kill O algo O si no Todo el equipo de BDS Suele tener bastantes problemas A la hora de entrar A la hora de terminar De pushar esas posiciones Una vez que Shaiko Ha caído Las únicas kills Que ha terminado de conseguir Este BDS Ha sido esta skill De Renjiro Que estaba haciendo Rappel Intentando cubrir rotaciones Pero les ha costado muchísimo Realizar esos pushios Y cuando los hacen No les han enviado Y de nuevo Ha caído Shaiko Todo el equipo de BDS Fuera del edificio Esperando a que El equipo rival Cometa un error De momento no lo están haciendo Ni Jonas ni Sate Dos jugadores con muchísima experiencia Y de hecho Dos jugadores que creo que Todavía tienen C4 Ahí lo van a intentar gastar Para cortar la entrada Y otras que no consigue la kill Y lo paga caro El C4 que es malo 20 segundos Se entraba ya el equipo de BDS Sate que consigue la kill de Rappel Y solo queda Renjiro Se encuentra con precisamente Ese Sate Kill para el jugador finlandés Ronda para Jifu La primera del mapa 3-1 al marcador Un equipo de Jifu Que yo creo que El juego agresivo Que esté intentando realizar Con tantos jugadores Intentando ir a zonas Muy alejadas del punto Yendo hasta 2-3 jugadores Intentar buscar A esos jugadores de BDS Se está terminando de basar En intentar ganarle El tradeo a Shaiko Es decir Llevamos a un jugador A pegarse de frente Hacia donde esté entrando Shaiko Que en esta ocasión Ha sido Movetao Y tenemos a otro jugador Justo detrás Que esté esperando A que Shaiko Mate a Movetao Para poder ir a él A acabar con Shaiko Y estar en situación De 2 contra 1 Intentar hacerle una pinza Y decir Bueno Nos hemos quitado a Shaiko De encima A lo mejor hemos invertido Uno o dos jugadores En ello Pero sabemos que todo BDS Se viene abajo Una vez que nos hemos quitado A ese Shaiko Sabemos que su juego Se vuelve mucho más tranquilo Que su juego es mucho más lento Que su juego es mucho más predecible Y que no son capaces De hacer los push-eos Con ningún tipo de facilidad Van a intentar de nuevo Una defensa en este piso inferior El equipo de Jifu Y van a traer a una Clash A manos de Shatter Para ello No es la primera vez Tampoco que vemos una Clash En manos de Shatter No, para nada Para nada Hemos visto ya de hecho Esa Clash varias veces En manos de Jifu De hecho en este mismo mapa La han jugado Y lo que no sé Es hasta qué punto Puede tener sentido En este piso De bares Porque al final Me va a decir Shatter Clash es un personaje Que gana mucho Cuando no le pueden Hacer daño desde arriba Es decir Cuando no tiene tantos ángulos Que cubrir Y sus superiores Clash es un personaje Mucho más fuerte Creo que en esta zona de bares Con todo ese techo Que se destruye Lo va a pasar bastante mal Salvo Que la idea de piquear Esta Clash Sea para cubrir arriba Para cubrir la entrada Hacia Cachimbas Toda esa zona también De billar Si la idea Está ahí Creo que pueden tener Alguna opción más De llevarse la ronda Si no es esa la idea Creo que esa Clash Lo va a pasar muy muy mal Yo creo que la idea También es terminar De parar esa entrada Tan rápida que hace BDS Constantemente Por la misma posición Estamos viendo hasta ahora Que Shaiko entra por una puerta Y ya está Dos o tres jugadores Detrás de Shaiko Intentando ganar Toda esa posición Por la que Shaiko Ha entrado en un principio Por lo que Qué mejor manera Tienes de parar Esa entrada Por un cuello de botella Como el que está intentando Llevar a cabo BDS En todas y cada una de las rondas Que poniendo una Clash delante Por lo menos Para ralentizar Toda la entrada En cualquier momento Además BDS No está jugando con Zofia En ningún momento Por lo que complica Un poco más El quitarse esa Clash de encima Van a depender quizás De esas grenadas De renseguido De ese fuego decapitado Y eso puede ser una dificultad Si tienes dos jugadores Detrás de Clash Intentando jugar agresivo Bueno Shaiko acaba de limpiar Ya a Jonas Que estaba cubriendo en un baño Y esta puede ser La mejor receta Para debilitar un juego Con Clash Eliminar todas las cosas Que hay orbitando En torno a ella Si matas a todos Y quedas solo Clash Al final no es un personaje Tan fuerte Shaiko que sigue Enchufadísimo Doble para el Sate que cae Cinco para tres Terrible La entrada de Shaiko Que está destrozando Por completo A este equipo de Jifu Ya no hay Clash Por parte de este equipo De Jifu No tienen Bastante más formas De terminar de perder Este Shaiko Creo que lo único Que pueden hacer Es intentar pillar En una zona sin dronear Pero ese tipo de tradeos No los va a ganar Bones en la vida No, no No tiene pinta de que Bueno Algún tradeo le ha ganado Incluso con una SMG Pero en este mapa Estamos viendo otro Shaiko De hecho está buscando Romper esos alambres Para entrar completamente Al rush Sobre esa zona De amanecer Sigue aguantando El equipo de Jifu La entrada De la estrella francesa De la esperanza francesa Mientras BDS Aprovechando todo el ruido Toda la atención Que acapara a Shaiko Intenta coger mapa A Donai Y eso termina Con más kills Para Shaiko 3K para él Cae movetado Solamente quedan Bonesy y Johnny TR Que de hecho Tenemos a Bonesy Corriendo por la planta Mira mira Shaiko Que inteligente Que en lugar de meterse Dentro del punto Que sabe que por completo Tiene que estar entero limpio Al igual que ha estado Siempre hasta ahora Ha subido por arriba A buscar a este Bonesy Que sabían que había conseguido Rotar hacia el piso superior Y entrar por donde No le pueden esperar En lugar de meterse al punto La posición de Johnny TR Que no puede ser más débil Además está justo a uno de vida Le van a encontrar Le van a matar La kills de Rx Ronda sin fallos Para BDS Que manera de contestar Su único momento De flaqueza En todo el mapa Donai Que facilidad Que está teniendo En todo momento Este equipo de BDS En los ataques Que facilidad Que esté teniendo Shaiko Para realizar limpiezas Es un equipo BDS Contra el que realmente No es difícil jugar Por lo menos de forma teórica Es un equipo En el que cuando estás en defensa Sabes que lo único Que tienes que hacer Es quitar a Shaiko De encima Que suele entrar siempre Más o menos Por los mismos sitios Y que puedes conseguir Alguna información Para saber por donde entra Y lo único que tienes que hacer Es con uno, dos, tres jugadores Los que te hagan falta Quitarte a Shaiko De encima Nada más empezar Lo haces Y tienes media ronda O incluso tres cuartos Me atrevería a decir Completamente ganados Para tu equipo El problema Ganarle ese tradeo a Shaiko Y intentar pillarle En alguna posición Más complicada Que tampoco nadie se extraña Si decimos que Bouncy no tiene Posibilidades O por lo menos No va a tener facilidades De ganarle el tradeo a Shaiko No digo que sea Bouncy malo Por mí mismo Por lo que veo Por lo que me parezca Es que si ven los números De Pro League Es el jugador Que menos kills ha conseguido Y que peor KD tiene De toda la Pro League Son números físicos Que están puestos En Shige Gigi O por ahí Y que no es algo Que me esté inventando yo Por lo que ve No, no, no De hecho te puedo decir Exactamente cuál es Tanto su KD de 0.47 O algo así ¿No? Me suena Cadera horrible Te lo puedo decir ahora mismo De hecho te lo busco El KD era malo Y simplemente los tradeos Que hace Están ahí El rating de Shige G Creo que era de los peores Hablamos de Bouncy Rating de 0.86 KD ¿Cuánto es? ¿Cuál es la columna? KD concretamente Tiene 0.74 No es el peor KD Pero porque Movetao tiene un 0.49 No, pero Teniendo en cuenta Los jugadores Que llevan jugando Toda la Pro League Y no solamente Movetao Que lleva, no sé Cuatro jornadas Son las que ha terminado De jugar a Movetao Finalmente con Jifu Por lo que Si tienes un jugador Con recorrido amplio En todo Pro League Que ha jugado Todas y cada una De las jornadas Antes de Bouncy Creo que también estaba Gonfi y Sleven Estaban más o menos Por el principio De la jornada Otra estadística Que es aún más Clamerosa Para hablar de Bouncy Es un jugador Que juega Donde juega Bouncy hablamos De que El principal Está jugando de Breacher Y está jugando de Ancla Tiene Un role Que no deberías morir Tiene 4-11 De intercambio De Open Kill Open Death 4 Open Kill 11 Open Death Ha muerto 11 veces Es que Bueno Ren Siro Que caza un poco Lo que le dejaba Saiko tocado Finalmente Cae Jonas Porque está jugando Jonas En la zona de guitarras Constantemente Le están encontrando Con una facilidad pasmosa Además VIP es una posición Ya no solamente Prácticamente imposible De defender Sino que si lo quieres hacer Tienes que ser Más de una persona Panix Que se sube al tejado O algo que no suele hacer El equipo de BDS A estas alturas de rondas Panix suele estar Quizás los 20 primeros segundos En tejado Y ha bajado rápidamente A esa zona de cachimbas Esta vez Es capaz de aguantar Un poco más Y rasca una kill Muy importante sobre Shate Que quizás podría haber puesto En problemas Al equipo de BDS Y está buscando Saiko a Bouncy Le va a encontrar Le va a matar Otra kill más Para el jugador francés Para la estrella Para la esperanza francesa Solo quedan Johnny TR Y Movetao con vida Buscando Johnny TR El intercambio Le esperaba Saiko Doble para él Solamente queda Movetao Situación de clutch Para intentar cerrar Esta defensa De manera satisfactoria Pero sería Donai La tercera ronda Limpia para BDS En ataque en este mapa De litoral Recordemos Elección de Jifu Que facilidad Que esté teniendo En todo momento Este equipo de BDS Para realizar los ataques En litoral Que facilidad de Shaco Para ganar Tradio su última kill Que consigue a Reiki Es que yo creo que En todo lo que llevamos De ataque No había soltado Ni un solo drone Para que Shaco Pudiese entrar cómodamente Mientras que él Estaba terminando De reventar Y tremenda kill También la que consigue Con este SMG Buen control El que hacía Reiki Buena, buen ataque Constantemente por parte De este equipo de BDS Que se van a ir Con un 5-1 al cambio 5-1 desde el ataque Sacar un par de defensas Se antoja bastante Bastante asequible Van a empezar defendiendo En Juka Y una de las cosas Que no me ha gustado De Jifu En esa ronda anterior Es que traicionaban A una de las cosas Que mejor le habían salido En este mapa De litoral Y que mejor le habían salido En general En toda la proliga Donai Que es Jugar con mucha información El equipo de Jifu Si no tiene información Si no tiene exceso De cámaras Si no tiene Esa capacidad De salir con ventaja Ante un tradeo La inferioridad Que tienen Técnicamente Con respecto a BDS Les hace pagar muy caro Si tú juegas un tradeo 50-50 Piqueando una puerta Contra Saiko Cualquiera de los jugadores De Jifu Lo va a perder Igual con RX Igual con Panix A lo mejor con Rensiro Y con Rafa Le pueden tener alguna opción Pero es que Si juegas sin información Contra este equipo de BDS Vas a perder siempre Los tradeos Si, si, si Estoy completamente de acuerdo Es algo que tiene que intentar Mejorar este equipo O que tenía que haber intentado Mejorar este equipo De Jifu En las defensas Sobre todo porque Ahora pasan unos ataques En este mapa Que van a tener quizás Las mismas complicaciones Que tenían antes En consulado Quizás no se esperaban Terminar de jugar Con esa Ivana Baneada Quizás no se esperaban Terminar de jugar Con la situación En la que se pueden Encontrar ahora mismo Y tienen más dificultad A la hora de terminar De coordinarse Y realizar esas limpiezas De momento Muchas facilidades Que hemos visto En ataque para BDS El litoral Siempre ha sido Un mapa más fácilmente Atacable que defendible Por lo que también El equipo de Jifu Podría intentar Sacar alguna ronda Detrás de otra Pero la situación Que tiene un amigo Por delante La verdad es que Se torna complicada Cuanto menos Bueno te tengo el datito Porque lo vi el otro día En Reddit En Europa Estamos hablando Que en el mapa De litoral Se ganan el 53% De los ataques Se igualó muchísimo Al principio de las jornadas Si que tenía que ser Muchísimo más alto Pero en estas últimas jornadas Han estado ganando Muchísimas más defensas De hecho el valor Más atípico Después de esa kill De asate sobre Reiki Se ha caído con smoke Muy rápido El valor más atípico Se presenta En la Challenger League Adonai 58% de victorias En ataque Me mola porque En el dato de Reddit Te ponen Pro League de Europa Latam NA APAC Y Challenger League de Europa Lo ponen como ya Al nivel del resto De hecho para mí Está por encima De todas ellas O sea el nivel de la Challenger League Este año Ha estado muy por encima Del de todas las Pro League Este equipo de BDS Sería primero En APAC En Latam Y en NA Primero Sin duda Y Forza igual Bueno Tendremos que verlo Contra un Abicondoki La verdad Yo ahí empiezo Contra un Giants Yo ahí empezaría No, no, no Decían todas Menos la Europea Ah, vale, vale Todas en la Europea Si entonces estoy completamente De acuerdo No he matizado No he matizado Perdón Y Movetao Se va a llevar una torta Pero ¿Dónde va Movetao? Pero ¿Dónde va Movetao Sin mirar la zona de Aqua? Se ha llevado Bouncy A Sheiko Ojo que da Porque estaba Bouncy Terminando de cortar Una de las rotaciones Me aparecía Desde esta zona Del balcón Y se ha llevado a Sheiko Cuando intentaba Realizar un flanqueo Por la zona de las escaleras Bueno Y otra más para Bouncy Con Lessie Mejé Un Chained Bouncy Solo queda Renzi Aquí cubriendo Esta primera defensa Para BDS Que ha sido un completo desastre A ver La puede clashear Pero le está cayendo de todo Le pusieran desde la zona De la escalera Vaya tortón Que le acaba de pegar a Jonas Es un 2 para 1 Plantando a Bouncy No llega a cortarlo No lo va a poder hacer Igual le puede pillar En la rotación Se pone detrás del billar No hay nadie para hacerle el apoyo Al jugador que plantaba Que era Johnny TR No era Bouncy Creo Y le mataban desde atrás Ahí lo hacía Bouncy Ronda para Gifu Muy buena ronda de Bouncy Que se va con un 3K De hecho Sí Una triple kill Que consigue este Bouncy Buenísima ronda Sobre todo con esta semiautomática Ronda demasiado agresiva En todo momento Pero esa zona de malditas Que acababa simplemente Bouncy Terminando de cerrar la posición Y ganando el tradeo Completamente gratis Al igual que Panix En una posición Completamente suicida Justo pegado a esa puerta Que es la que también Le consigue ganar este tradeo Bouncy Gracias a la información Y en general Bueno Un ataque algo más estándar Por parte de Gifu Que no tiene ni que ganar VIP Para poder realizar un push-out Por Acuario Gracias a todos los tradeos Ganados sobre el juego agresivo Adonai Están la gente Debatiendo en el chat Si Eso que he dicho Es cierto o no ¿En serio no veis A este BDS Lo que está mostrando aquí Y lo que ha mostrado en general Líder de cualquier Pro League? Un equipo que ha ganado A Force Y que ha ganado A Team Secret Top 4 De un mayor En el que el top 4 Fue europeo entero Que ha ganado a G2 Que ha ganado a G2 De verdad No veis a este equipo De BDS Líder en NA Que es lo único Que parece que os cuesta En Apex Si lo veis claro En Latam También parece que lo veis claro Pero de verdad No lo veis en NA Por encima de Dark Zero Por ejemplo Yo es que creo En BDS Dark Zero Ahora mismo BDS Lo agarras Face no Face no tiene nada Yo creo que Face No tendría absolutamente Nada que hacer Contra BDS ahora mismo Y especialmente Face En sus fases online Face es un equipo Muy simple Face es un equipo Que no puedo hacer Screen contra equipos De nivel de verdad Si pudiesen hacerla Yo creo que Face Estaría muchísimo más arriba Face en las LANES Da un buen nivel Porque es un equipo Súper consistente Porque es un equipo Muy difícil de ganar Pero Face En una liga regular En Europa Se convierte a una mierda brutal O sea En LANES En torneos del KO En LANES Bien Porque ya te digo A lo mejor con ese factor externo Que tienen otros equipos De nerviosismo De esa presión De perder De no perder Ahí Face Se desenvolve muy bien Por como son sus jugadores Pero creo que En una temporada Buen Dromo En una temporada regular Lo va a meter por abajo Ah no Lo va a recoger En una temporada regular En Europa Sería Estaría por encima de Jifu Y ya está Ganando Contra Jifu Y esa temporada Que lo han estado Incluso por debajo de pinta Y te lo dice alguien Que a mí siempre Me ha gustado mucho Face Que yo siempre he defendido Face Que siempre me ha flipado Y me ha encantado Verles llegar a las Ales LANES A este equipo de Face Pero sinceramente En cuanto a regularidad Y en cuanto al nivel Que tiene Europa Solamente la Challenger League Face no tendría Absolutamente nada que hacer Pero nadie Es que De verdad No os dejéis llevar O no Sentenciéis una afirmación De alguien O algo como lo que estamos Haciendo aquí Solo por Likipedia No entréis a Likipedia Y digáis Es que es el primero Ya Nip es el primero En LATAM Pero Nip No es el mejor equipo De LATAM En día de hoy Face En LAN es mucho mejor Que ellos Ojo Vamos a ir ahora Panics Es el segundo Que cae en la ronda Había quedado antes Movetado Como hemos dicho Lo dicho No cometáis el error De entrar a Likipedia Día de Es que Nip Ha ganado A Face Tienen esos Cuantos puntos Que bien Ver la clasificación De una liga Online Regular Normalmente no te va a dar Cuál es el mejor equipo Si has visto todos los partidos Si has visto todas Las actuaciones en LAN Ahí ya si que Creo que puedes llegar A contestar Ese tipo de cosas Pero si no Es muy complicado Está Jones con pistola ¿Está Jones con pistola? No, no, no La trinoladita La trinoladita otra vez Y por continuar Tú también Por lo que estabas Terminando de decir Tú es como decir Face O Nip Es el mejor equipo De Latinoamérica Por lo que va a ser El mejor equipo Que Bueno Madre mía Doble mocha de Psycho Es que Es espectacular Me recuerda A Esa doble baja Se la hemos visto a Fosquito En las finales de Speed Nationals En la misma zona Puseando por la zona de Villar Cogiendo un control de recoil Perfecto Llevándose una doble mocha La verdad que la acción de Psycho A la altura de muy pocos Ronda para BDS Adonai Esto es Punto de partida Para el equipo francés Punto de Pro League Sí, que estaba diciendo Que el intentar comparar Solamente por los resultados De Wikipedia De cómo han quedado Ciertos enfrentamientos O de cómo está la posición En cuanto a puntos Un equipo sobre otro Es como el intentar Decir que Yo que sé Que el equipo de Wildcard Que se ha conseguido Clasificar a las finales Es mejor que el equipo de BDS Porque no ha conseguido Clasificarse Para las finales de Pro League Y ahora mismo BDS No lo sé Lo que haría con Wildcard Pero incluso más grande De lo que está haciendo Con este equipo de Jifu O sea que no os fieis De lo que pone en Wikipedia Si de verdad quieres Comparar equipos Entre regiones En los que no tienes Una clasificación Entre ellos mismos Lo que tienes que hacer Es no solamente verte En los partidos De cada una de esas regiones Por separados Sino tener un ojo crítico Y con algo de sentido En el que puedas comparar Un equipo con otro Fails no tiene el nivel Que tiene a ver Yo lo digo en el sentido De que muchas veces No digo que tengamos La verdad absoluta Pero si os digo Que este equipo De Challenger League Tiene más nivel Que el Trasper League Es porque os puedo asegurar Que me he visto Toda la Challenger League Europa al completo Toda la Pro League DNA de Latamide Para que entera Y es que simplemente Viendo los partidos Dices es que en un duelo No tendrían ninguna opción Os lo digo Porque de verdad Me he pegado con ello Lo he estado viendo Y tengo una opinión Muy formada sobre el tema No lo digo así Que podéis estar de acuerdo O no, repito Pero en serio Simplemente dadle una vuelta No lo neguéis así En plan Es que es una afirmación Muy rotunda En serio Dadle un par de vueltas A eso Y si en algún momento Se puede llegar a comprobar En plan de que BDS Vaya el año que viene Las finales de Pro League Vais a ver Cómo este equipo Coge a Nip Y le hace un 7 Cómo coge a Face Le hace un 8 Cómo coge a cualquier equipo De APA Que le mete un 14-0 En un mejor de 3 O sea que Echadle un ojo Echadle un ojo a eso Oye Adonai Se puede acabar aquí este duelo Pero que la gente no se vaya Porque después tendremos Un Penta contra Force El equipo de Penta Contra las cuerdas Frente a esa organización Que viene de Rusia Y que viene metiendo miedo Quien para RX Lo hace con la SMG Acaba con Jonas Y de hecho Saiko se iba a Demasiado loco De Saiko aquí Demasiado Demasiado De ese intento de puseo Sabían ya que los tenían Justo adentro Se ha sabido parar Por completo el equipo De Jifu Ha dejado de hacer ruido En esa posición de oficinas Que ya habían conseguido ganar Y yo creo que eso es lo que Ha terminado de hacer Que Saiko con la impaciencia Que tiene por cerrar este partido Haya terminado de saltar Por esa posición Fallo muy grave El que acaba de hacer En esta ocasión Saiko Que le podría costar esta ronda Ahí está Dos minutos que quedan de ronda Saiko que se ha equivocado Y mucho Y ha debilitado Toda la posición de oficinas Parece que viene Ruz De nuevo por parte de Jifu Están colocados tal Y como estaba en el mapa De consulado En esa defensa Del piso inferior de BDS Rafale cogiendo la espalda Ahora si es momento De derrotar a Donai Ahora si es momento de caer Les va a pillar de espaldas Ha pillado a uno Ha pillado a otro Puede llevarse al tercero Lo tiene a la derecha No le ha visto Sate que estaba otra cosa Sate que se va Caminito de la Challenger League Ronda para BDS Maza para ellos Plaza de Pro League Al equipo de Saiko Al equipo francés El año que viene En la undécima temporada De Pro League Partido de Jor Que ha conseguido hacer Finalmente este equipo de BDS Especialmente en este mapa De litoral Muchísimo más parecido A lo que nos estábamos esperando En todo momento Una victoria Completamente aplastante Por parte de BDS Con un Saiko Con 13 kills En este mapa Que ha estado destrozando Por completo En únicamente 9 rondas Y que bueno Se ha quitado de medio Este equipo de Jifu Que se acaba Yendo para la Challenger 13-4 Es el marcador De Saiko El KD de Saiko Y eso que en esta última ronda Se ha pasado de agresivo Se ha pasado de confianza Justo te lo decía El momento de derrotar Es el momento en el que Lo ha conseguido hacer Finalmente Creo que era Panix Rafale Ah Rafale 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 Bueno Es el lesión Rafale Justo haciendo la rotación En el momento en el que tocaba En el momento en el que Todo el mundo está pensando En la ejecución Ahí era cuando había que derrotar Lo ha conseguido BDS gana a Jifu Algo que era ya predecible Que se podía esperar Pero igualmente Nos alegramos Al menos yo lo hago mucho Por BDS Creo que es un equipo Que ha currado mucho Que tiene muchísimo nivel Y especialmente por Saiko Yo soy de los Testigos De Saiko Testigos Creyentes de Saiko Yo quiero creer que Un tío tan bueno No necesitaba llevar nada Adonai sé que no está Conmigo al 100% En esta opinión Pero A mí Seiko es un jugador Que me encanta Yo estoy enamorado De Saiko Y me alegro mucho Poder ver la temporada Que viene En Pro League Más aún Cuando el cambio Es Jifu por BDS O sea Lo hubiera firmado En cualquier momento De la temporada Dejar de ver a Jifu Y ver a BDS Con Saiko Chapo La Pro League De año que viene Ya ha ganado Muchos enteros Sí, sí La verdad es que Bueno El nivel que tiene El mismo Saiko Al igual que el nivel Que tenía cuando estaba Compitiendo Es de uno de los mejores Jugadores del mundo Tanto ahora mismo Como antes cuando competía El que tuviese un macro En un boss Que tenía Pues te quita un poco De esa posición Por muy bueno que seas Apuesta y menos la de liar Pero creemos en la reinserción Adonai Sí, sí, sí Estoy completamente de acuerdo Yo no soy súper fan de Saiko Y lo sigo siendo Cumpleó su ban Ha vuelto Ahí está En Pro League Como prometió Y el año que viene Vamos a tener ya De base Dos Saikos contra Pengu Yo ya Estoy ya He cumplido ya mis objetivos Preguntaba a la gente Si vamos a tener que esperar Hasta las ocho y media Para ver el siguiente partido Por lo que conocemos De cómo hacen las cosas En Pro League No Va a ser del tirón Y ya Lo podríamos presumir Al final Eran dos mejores De tres muy desigualados Que en principio dices Hay un equipo que baja de Pro League Y otro que sube de Challenger League Deberían ser desigualados Para los de Pro League Pero es todo lo contrario O sea Aquí los de Challenger League Están Para mí Como favoritos A años luz Pero es que en el force contra Penta Probablemente veamos algo similar O sea Vamos a ver A Blas Que para mí es el mejor jugador de Penta De lejos Enfrentándose mano a mano Con Rask Que probablemente es el Top dos Tres mejores jugadores de Rusia De Rusia O casi del mundo Ahora mismo Rask Yo creo que en cuanto a nivel Por lo que hemos estado viendo hasta ahora El equipo de Force Podría estar incluso superior A este equipo de Empire Por compararlo con otro equipo ruso Y bueno Vamos a poder Entrevista con Panic Ahora os lo contamos Después de un año muy explosivo Para toda tu carrera en la ropa, estamos en la ropa, estamos en la ropa, todos están en la ropa, todos pueden smashar el juego y ser el MVP cuando se necesita y cuando se importa, puede ser Shaco, pero Eric hoy ha sido genial, Rafael ha sido genial en la Champions League y Racheo siempre está en los headshots. Estás haciendo tan insano en este matchup, Panix es back, tengo que decir, ha sido un tiempo pero aquí estamos, ahora una cosa que quiero destacar, hay un par de playas que quiero hablar sobre, primero, vamos a hablar con el mapa número uno en Consulate, quiero que me puse a la comunicación y todo, porque lo que estaba diciendo, vamos a poner estos jugadores con experiencia de Pro League en un lugar donde se conoce la gente que están jugando con ellos, pueden comunicar con ellos correctamente, y creo que hemos visto la top de comunicación cuando ustedes estaban defendiendo contra Sisu, segundo un rush en Garage, y ustedes vivieron, luego murieron en la smoke, antes de hacer su trabajo, dejaron con un clash y un eco contra tres jugadores, cómo funcionó todo esto, cómo estaban todos hablando para enviar la información relevanta, y quién estaba fuera de estos dos jugadores en la información, fuera de los dos jugadores, en la información. Yo diría que es más rafael en estos tipos de jugadores, como él está en los drones, así que sí, él toma la información, él está hablando con Eriks, creo que yo, solo me quedé atrás porque no quería tener las ganas, entonces estaría demasiado llorando y todo va a todo el mundo, así que Eriks no tenía que hablar, cuando el Tatcher está tratando de luchar contra Eriks en el Clash, de repente Rafael dice, voy a pegarlo en el Zebra Corridor, y eso es lo que él hizo, él obtuvo el primer kill, luego tenemos a Cam que veía Zofia que va a la kill en André Neshiro, y es simplemente extra, y todo el round, básicamente, esta estrategia es básicamente en el campo, como Eriks en el Clash, todo, y todo, y todo, y todo, para mí, yo puedo hacer las ganas, cuando no tenemos nada más ganas, porque se van rápido, puedes simplemente empujar a la hora, en el mismo lugar y obtener los kills. Y en tu lado, especialmente en el Coastline, hemos visto tantos drones que pavieron la forma para tus atacantes, tus líderes y muchas veces, en el tiempo, en el Shaco, ¿cómo es que se está orchestrado entre todos? Porque parece que, a muchos de los los que están viendo sin contexto, no hay contexto, se ven a ir a la gente y a la gente a la frente, pero nosotros vemos y podemos ver, y podemos ver, hay tantos drones, tantos tantos informes que se nos envió. Y es donde, en tu equipo, a drones early en, cuando decimos que más personas tienen que estar en drones para permitir con este tipo de assault. En el principio, cuando yo fui a Criteria para BDS, no tenía ni idea de lo que iba a hacer con el equipo, porque nunca había sido un supporto que estaba totalmente undronado. En el principio estaba totalmente undronado, a veces cuando estaba en la posición mal, pero solo dronando durante 3 minutos para el califier de la Riding Major, solo para Shaco. Y me ayudó a ver que él tiene un objetivo increíble, él tiene un buen sentido de game, pero si puedes dejarlo enfocarse en su objetivo y darle la información, 100% de la vez, va a obtener la kill. Si él sabe dónde está el enemigo, va a obtener la kill. Así que ahora es más como Rafael, a veces a mí a mí, depende de la estrategia, obviamente. Pero sí, es muy importante tener información rápida, para tener drones en prep phase, etc. Así que así, puedes poner agresividad en el principio de la Riga, ajustar el tono para el equipo, los enemigos. Sí. En el pasado año, hemos estado acostumbrados a jugar con la Zofia, así que la Capitao es ahora su nueva posición flex de apoyo, junto a Rafael, quien es tu supportador de la Harte. Justo una pregunta, ¿Quién es tu principal callador para esto? ¿Es Rafael también? Un callador, es más como... La línea del juego es Rerix. Él está estableciendo la estrategia de equipo, cómo deberíamos jugar, etc. Entonces, a veces se habla un poco en la mitad de la round, es más antes de la round. En la mitad de la round, es más sobre mí y Rafael, que estamos muy bien. Si, 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 Pero creo que con Rafael, estamos haciendo un buen trabajo para siempre adaptarse, siempre encontrar algo para hacer cosas, para hacer cosas, etc. Así que no solo nos preocupamos en el objetivo, porque obviamente tenemos grandes individuos, pero si podemos poner las estrategias y las cosas, las gadgets con eso, es imposible. Bueno, Panix, congratulations. Felicitaciones, you're back in Pro League. ¿Algo que quieras decir en behalf de tus teammates, en behalf de BDS, a todos los fans de BDS y a todos los que vas a reunir en Season 11? Bueno, yo sé que tenemos muchos fans apoyando el equipo, apoyando Shaco, etc. Justo, we're very thankful for your support, and this qualification means the world for us, like you probably know with the story of everyone, everyone has a special background. And yeah, we're just very, very happy to be in Pro League again, and we don't want to stop here, like Pro League, it's cool, but if we have been kicked off teams, etc., etc., it's more like we want the first spot, we want the first spot, and we're going to try everything to grab it next season. So, count on us, and thank you, Milos. Thank you very much. I was very happy to get again an interview with you. It's very cool. It's been a while, I know, but I'm very glad to have you back, Panix. We all are here, BDS earns their spot back into Pro League. Fortunately, it means Sisu are down to CL. Congratulations, though, Panix, again, and we'll see you in Pro League Season 11, just around the corner. Yes, and I'll talk to you again. Peace. Alright, bye, bye, bye. Bye. Thank you. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de este Panix, muy interesante, con muchos momentos también cerca de lo emotivo, aunque Panix no lo ha querido llevar por ahí, es un tío muy frío, se le nota. Terminaba con ese agradecimiento, con ese recuerdo de lo que contaba al principio, porque le ha preguntado a Milos por esa historia que tienen todos ellos detrás, una historia en la que, bueno, al final, prácticamente todos los jugadores han sido desahuciados, baneados en el caso de Saiko, y era un poco lo que contaba Saiko, ¿no? Que todos habían terminado saliendo mal, Rafael tuvo problemas por su comportamiento en Vitality, Saiko baneado, él incluso también acabó fuera del proyecto de Penta, pero dice que al final, con mucho trabajo y con un buen ambiente, han sido capaces de volver hasta Pro League después de un año de trabajo. Le ha preguntado a Milos por jugadas técnicas en momentos puntuales, el segundo rush de Gifu en el mapa de consulado, Echo y Clash contra tres jugadores con vida. Dice que cómo conseguían sacar la ronda o cómo eran los calls. Ha contado Panix, que Rafael era el que estaba cogiendo los drones y dando la información, y que en el momento en el que Thatcher ha gastado los tres PEMS en Clash, Rafael le dijo que piquearan, eso hizo con ese mismo Echo, y consiguió las kills. Por último, en Litoral, le ha preguntado a Milos por los drones agresivos para Saiko, y aquí Panix nos ha contado un poco de los secretos, ¿no? De los entramados de este equipo. Dice que cuando empezaron el proyecto, hace un año, que no sabía cómo dronear, que no sabía cómo le iba a ir en esa posición de flex support, ese era uno de los que dronea junto con Rafale, y ha dicho literalmente que en el clasificatorio de Rally estaba tres minutos droneando a Saiko, diciendo que si Saiko tenía la info, siempre que piqueas iba a conseguir la kill, y que Rafale le ayuda a dronear, es lo que nos ha contado. Y ha preguntado una duda, que de hecho teníamos a Donai y yo, que quién era el IGL, y nos ha confesado Panix que el IGL es RX, aunque en mitad de la ronda, los que suelen un poco dar los calls, teniendo en cuenta también que son los que llevan la info, son Rafale y él. Así que, dudas aclaradas a Donai, RX, es el IGL, y ya tenemos un poco también ese contexto, ¿no? De este equipo de BDS que ha sufrido mucho, que todos los joders tienen una historia prácticamente trágica, pero que al final consiguen esa plaza para prolif. Ya es parte de la motivación también, ¿no?, la que consigue este equipo, y que es una motivación curiosa, cuanto menos, el después de haber salido de esos equipos, el poder luchar por volver por sus propios medios a otros. Y nos contaba Wesker por ahí por el chat, que ha perdido, que le acaba de ganar Existence en la screen de calentamiento a Force. Cuidado, dice Wesker que va a ganar Penta, pero normalmente una mala screen de calentamiento suele ser algo bueno, ¿eh? ¡Qué mal! Normalmente los equipos dicen que el tener una mala screen de calentamiento, luego les viene bien, porque es en plan, bueno, me acabo de pegar el leñazador, voy a tener mucho cuidado en el partido, de verdad, juegan con algo más de calma y se les da mejor. Así que me das, diciéndome eso, Wesker, a mí me da más la impresión de que va a poder ganar Force más fácilmente todavía. Yo también creo eso, creo que por mucho que hayan tenido la screen muy dura, ahora van a jugar al 100%, incluso diría que Existence tiene más nivel que Penta, así que aunque luego me digan, ¡ah, exagerado! Lo veremos ahora en tres minutos. Adonai, tú te despides ya entonces, ¿no? Sí, yo me despido. Que bueno, no les he podido ver el partidazo este de chicos. Ha sido todo un placer, hemos visto un partidazo en general, tenemos ya a BDS en Pro League, de nuevo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por, bueno, por dejarnos tu análisis, como siempre digo, el mejor de España y del mundo. Es que nada, que encantado de estar aquí otra vez y ver si podemos hacer más retransmisiones de este tipo de partidos, sean todas las que haya. Yo sabes que lo peleo todo, ya tenéis ahí la exclamación a Adonai en el chat, seguid todo el mundo Adonai, porque aquí lo está haciendo por el amor al arte, o sea que aquí Adonai está por el amor al Rainbow Six. Voy a meter una pequeña pausa, que tengo que ir al baño ya por algo de beber, y volvemos ahora con Excite, que no sé si estará conmigo desde el principio, pero sí que estará durante el mejor E3. Hasta ahora.